Estamos de vuelta mis queridos gorilas, esto es 9FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México 62748323 arroba 9FM guión bajo radio arroba playlist 9FM por si quieren checar toda la música que estamos programando ¿Qué pasa mi querido amigo? ¿No funcionan? No furula ¿Cómo? ¿Me escuchas tú aquí? Sí, te escucho Yo no escucho en los audios ¿No? A ver, habla ¿Hola, hola? No, no escucho ¿Nada? No ¿Eres tú? ¿Tú Gabriela? Habla Hola Gaby, ¿cómo estás? No, yo sí escucho ¿Pero no escuchas qué? ¿La música o la voz o todo? Nada Imposible Escucho el sonido de la música a una lejanía, muy lejos, pero no escucho tu linda voz ¡Qué extraño! Es extraño Yo te escucho con una potencia indescriptible Sí A ver, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? No ¿No? Qué raro, pues vamos a ver Bueno, pero te escucho aquí Pero son nuevos esos audífonos, Nader, ¿qué hiciste? No No sé Están salidos de la caja Los compraste en Meave A ver Hola Qué extraño, mi querido amigo A ver, déjalo Vamos a ver si mejoran No, esas cosas no mejoran Hay que actuar La vida no mejora Aparte, la vida no mejora para empezar, esa es una gran impronta Y lo segundo, está mal que no nos escuchemos, tú y yo No sé A ver, habla Hola, hola, mi querido Nader ¿Cómo estás? Sí te escucho, pero muy bajo ¿Muy bajito? Sí ¿Tú, Gaby, a qué volumen? No, yo te escucho bien ¿Con claridad? Sí Qué raro La vida es extraña La vida es extraña ¿Cómo estás, Gabriela? Bien, ¿y tú? Bien, 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 ¿qué tal amaneciste? ¿Qué tal tu tarde? ¿Cómo estás? ¿Qué nos cuentas? Amanecí incómoda ¿Por qué? No sé Está como esas veces que te duele como el dedo gordo del pie o... El pelo El pelo, ajá, así como... Yo eso ya no lo... ¿Algo te duele? No, no te duele, algo te incomoda Ahorita que acaban de hablar del dolor del pelo, tuve un momento nostálgico, amigos No Tuve un momento nostálgico, pues... Cuando le dolía el pelo Me acuerdo de niño o de adolescente Haberme dormido con gorra, por ejemplo No sé si se acuerdan Sí O si lo pasó Y que te quitabas la gorra en la mañana siguiente y te movías el cabello y te dolía Sí El cuero cabelludo Ah, sí, igual cuando te haces una cola de caballo y luego la deshacés Sí Es horrible Pues eso es algo que nunca volveré a sentir Por ejemplo Bueno, pero todavía tienes un poco, ¿no? Te lo puedes dejar largo de los lados Eh, no sé Eres como un científico No sé, tu suegro maneja ese look muy bien Mi suegro Tu suegro maneja... Yo creo que es de las pocas personas que he visto que maneja ese look a la perfección ¿Qué onda con esa risa, Nader? ¿No te gustó la palabra suegro? Es tu suegro Sí Don Meme Don Meme, exactamente Un saludo Que está... Ha de estar muy jatón ahorita, pero un saludo Pero... ¿No te cae bien tu suegro? No, sí, me cae muy bien Lo amas Sí Pero tiene... Sí tiene... Sí tiene... Como que se la acomoda de una forma... Ah, no es... No es como lo estoy yo describiendo Sí, ¿no? Sí, sí, sí Como... Como Crusty Che Un poco, ¿no? Como Crusty el payaso Sí, sí, sí Che, un poco Y se... Y lo maneja... Sí, fino Eh, finamente Che Fina, finamente Pues ahí está, una buena... Eh... Una buena posibilidad para acercarse a ese mundo en algún momento El mundo del cabello Tú no parece que vayas a perder toda la totalidad de tu cabello, ¿no? Estos cinco... ¿Cómo están tus genes de tus cabellos? Mis padres... Ambos padres son peludos Ajá No al nivel así como orangután gorila Pero sí son bastante... Eh... Generosos con su cabello Sí Pero yo de los últimos cinco o seis años que lo tuve... No, cinco años que lo tuve largo Me empecé a desarrollar unas entradas Ajá Aquí en la... Por la frente Pero no sé todavía si es por andarme haciendo así todo el... Como jalándome el cabello Y se empezó a caer las... El cabello más débil del frente O realmente ya estoy perdiendo cabello debido a mi edad No lo sé También puede ser porque te lo recoges muy seguido Sí, justo, por eso ¿A poco uno se puede producir las entradas? Claro Sí, o sea, vuelve a crecer el cabello Pero uno se arranca los pelos más débiles Ahí está, señores y señores Hay unos casos de calvicie femenina muy densos Por las colas de caballo tan... Restiradas Sí, muy apretadas ¿Ah, en serio? Sí Creo que ya se usa cada vez menos Pero no estoy seguro Sí No es experto en cabello y menos en la gente Pero... O los vivos Uno que nunca se ha peinado No tiene ese problema Yo, por ejemplo, siempre me negué a peinarme Sí Lo más posible Ahí está Pues... Yo creo que tú vas a ser de cabellera abundante El resto de tu vida Entonces, Gabriela Pues esperaría Luchaste en contra de ese tipo de violencias Esperaría Y si no, pues no, no pasa nada ¿No te asusta a ti la calvicie? No ¿El heteropatriarcado no te afecta a ese nivel? No ¿No? No Es más... Voy a decir una sonzada, dime Salud Es una sonzada heteropatriarcal absoluta, ¿eh? A ver A los hombres, a las mujeres les asusta más la calvicie que a los hombres Yo creo que sí Sí, ¿verdad? Sí Porque también son mucho más juzgadas por su apariencia que los hombres Claro ¿Es culpa de Beau? No, es culpa de ustedes Ok Es verdad Es verdad, sí, es verdad No se ven tachido Pues sí, por eso Sí, sí Bueno Exacto No, más bien, no es que no se vean Es que no... Exacto Ahí... ¿Sabes a qué salte de inmediato? ¿Qué? Sean Connery Ajá Sean Connery versus otras mujeres guapísimas de su edad Ajá Pues los gestos y los rasgos pues están muy bien definidos, ¿no? Sí Pues ahí está, mi querido Nader Traes notas Y hoy tenemos un importantísimo Jueves de Invasiones Nuestra tercera parte en Personajes Oscuros Líderes de Cobra y de Hydra Ajá Que se dedicaron a hacer desmadres en el mundo El día de hoy vamos a hablar de quién De Zbigniew Brzezinski Ahí está ¿Cómo vamos a hacer para decir ese nombre constantemente? O sea, Zbigniew Brzezinski Yo, aunque no se pronuncie su apellido, Brzezinski, creo que es lo más fácil Brzezinski Ajá Pero creo que se pronuncia Brzezinski Algo así No lo vamos a pronunciar bien Sí O nunca Pero le podemos decir Brzezinski Ajá Brzezinski Sí Brzezinski suena razonable Sí Suena manejable Suena algo que podamos estar repitiendo a lo largo de este programa Venimos de dos sesiones dedicadas al señor Henry Kissinger Ajá Que por si quieren revisarlas pueden checarlas en el canal de YouTube del maestro ExoSapiens Solo una, solo una No he podido subir la segunda ¿Qué pasa Manuel? Ah, por tu mudanza Hay una, estoy en medio de una mudanza y ya saben cómo es Es un proceso largo y tortuoso Ajá Pero espero en los próximos días ya poder, ya poder hacerlo Ahí está Y mi querido amigo Sí Estábamos hablando de los papeles en los que vienes Con toda la información Ajá Recabada para esta sesión Sí Son papeles muy especiales Porque aparentemente Estás haciendo la mudanza de un centro psicológico No exactamente Algo parecido Ligeramente parecido Ahí está Pero hiciste todos tus apuntes Para darles ese toque ya característico, psicótico Musical Película de El silencio de los inocentes Ahorita le vamos a sacar una foto a las notas de Cristian Ajá De cabeza para que no De cabeza para que no No revelar demasiado Exacto Eh Lo hiciste en pruebas psicométricas Sí Bueno, esto no Hice Por ejemplo, vamos a voltear este Dice Ah, sí, mira Tipo de terapia Fecha Observaciones Elaboró Nombre del alumno Luego, por ejemplo, esta otra dice Eh Motricidad gruesa Boca abajo Levanta momentáneamente la cabeza Boca abajo Gira hacia arriba la cabeza Eso es para los bebés Sí, creo que Sí, sí, sí Pero encontré un En todo ese tambache de hojas de reciclaje Que me regalaron Encontré unas pruebas psicométricas Ah Entonces, lo empecé a resolver No tenía nada que hacer Y había uno Se autolesiona Sí Y empecé a llenar todo Sí, sí, sí O sea, va a salir el peor El peor, ¿cómo se llama? El peor prospecto para cualquier labor O para cualquier cosa Muy bien Entonces, hace rato Platicando con Gaby No sé por qué salió el tema De las pruebas psicométricas Bueno, justo por esto Y me acordé cuando Te hacían las pruebas psicométricas De que dibujaras a personas Y a tu familia Y todo eso Pero a ti te dijeron que dibujaras A tu papá y a tu mamá Me dijeron que dibujara Me acuerdo de esas Supongo que más A mi familia Ah Entonces, me acuerdo Yo dibujo muy como trazos Muy Como muy No rectos Ajá, no una sola línea Sino varias Sí, sí, sí Entonces No sé por qué luego salió Que eso podía ser De ansiedad Y es que así es la psicología Más barata, ¿no? Más cutre Entonces Y luego Justo lo que decías, ¿no? Que si no le pones pie A la distancia El tamaño que es A ver, mi querido ¿Te puedo pedir un favor? ¿Puedes dibujar a tu mamá Y a tu papá? ¿El tamaño? ¿El tamaño de las En este cuaderno? El tamaño de las No, no lo digas Porque se va a prejuiciar Ok Pues le estamos haciendo Una prueba psicométrica Pero eso ya lo sabe Sí, yo ya lo sé Entonces no hagas una prueba En pos de que digamos Que eres sano Porque sabemos que eres falso O al revés No lo hagas especialmente Perturbado Solo para asustarnos Más bien piensa en otra cosa Mi querido ¿Por qué te hicieron Pruebas psicométricas De niño? ¿Eras un niño qué? No, no era un niño Problema Pero ya ves que Cuando se divorcian Los padres Siempre está el fantasma De que el niño Está afectado, ¿no? Sí, claro Yo lo viví Entonces Obviamente te lleva Son preguntas muy incómodas, ¿no? Aparte Y son constantes Uno cuando es niño No sabe qué decirle A un adulto Para explicarle Más o menos Así como No, bueno Está chido O sea Fue duro Estuvo medio loco Sí me acuerdo De cosas medio densas Pero Denme chance Un rato, ¿no? No, no ¿Qué necesitas? Apoyo No sé qué Te sientes vulnerado No sé qué ¿Quién te tocó? Ustedes hablen Yo hago mi obra ¿Quién te tocó? Ah, sí ¡Guau! Tu cara, Gaby La única vez que alguien me dijo ¿Quién te tocó? Fue una vez que mi mamá Dibujo muy feo, ¿eh? Por cierto Sí, no te preocupes Eso habla ¿Qué dice de ti En tu prueba psicométrica, por ejemplo? ¡Qué silencio! En fin No escuché Es que estoy concentrado Concéntrate Concéntrate en tu dibujo Mientras yo les cuento Cuando Una vez mi mamá Despidió a una señora Una muchacha Que trabajaba En nuestra casa Ajá Y La muchacha Como que le insinuó Al Hola mamá Pero bueno En fin Así es este programa Esta es la naturaleza De este programa Bueno, a ver Como que Dibujame a mi padre Ahorita A ver Y a tu madre ahí al lado, mano Por favor Pero en la otra página Para que no esté ahí influenciada Por No, no, no Tienes al lado Ah, bueno Eh Y entonces como que la chica esta Yo la recuerdo Muy fugazmente Francamente Ajá Como que le insinuó Que teníamos una relación Muy cercana Ella Y yo Y mi mamá se asustó mucho Y se preocupó Porque es muy buena madre ¿Eh? Una trabajadora doméstica Sí Y porque es muy buena madre Mi madre Y muy leona Con respecto a su A su guarida Ajá Y sus cachorros Y Y me acuerdo que si tuvimos una conversación Así que me Que fue así como de De mucha preocupación Y de mucho De mucha aprehensión Por parte de mi mamá En términos de Si 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 esta señora había De alguna manera Te había tocado Tocado Que yo en ese momento No entendía muy bien A qué se refería mi mamá Porque evidentemente No había pasado nada Bueno, no evidentemente Sabemos que pasan mucho Este tipo de cosas Ajá Pero yo lo entendía muy bien Entonces Las oscuras Las historias oscuras del hogar Ajá Pero Y como que le Como que mi mamá Me hizo un par de preguntas Algo así ¿Recuerdo? Ajá Pero yo no tenía Idea Bajo ninguna circunstancia A qué se estaba refiriendo Y Todo pasó Y después A la distancia Con los años Y después de ver películas Traumatizantes Y pues leer cosas Traumatizantes De la misma manera Ajá Me di cuenta que Esa conversación que tuve Con mi mamá Había sido una conversación En términos de Si ¿De qué te ríes? Si la señora Mamá Es Cristian ¿Qué te pasa? Estoy dibujando Una cosa monstruosa Si 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 estaba hablando De De Cabe aclarar Que yo creo que Nunca había escuchado A Cristian Reírse tan sinceramente No yo tampoco Fue muy hermoso ¿Verdad? Si Fue muy hermoso Pero bueno En fin Esa es mi historia Ya me aburrito Esa es mi historia De cuando De cuando mi mamá Tuve una conversación De posible abuso Conmigo En fin Oye Tenemos una camada De psicólogos reales De psicólogos De la vida real Allá en la Fuerza Gorila Vamos ahorita A subir una foto De Del dibujo De Cristian Y que por favor Nos digan ¿Qué ven ahí? Al final del programa Te late Gabriela Tú y yo Daremos nuestro diagnóstico Perfecto Y mientras Súper profesional Lo subimos a Instagram Ajá Lo subimos a Twitter Exacto Y vayan Y vayan soltando Sus diagnósticos De esta prueba Psicométrica Que le hicimos Al señor Cristian Nader La instrucción fue Dibuja tu familia Dibuja tu familia No sé Cuando a los niños Les piden dibujar tu familia Les piden dibujarse A sí mismos Ese es una Supone que es un rollito Pero vamos a hacerla Más fino Para que tenga Un punto a favor Ahí está Un sol feliz Ahí está La prueba psicométrica Del señor Cristian Nader La vamos a subir a redes En unos minutos No se desesperen Mientras tanto Señoras y señores Es jueves de Invasiones Aquí en su No FM de confianza Pónganse cómodos Vamos a estar hablando Del señor Brezinski Brezinski Que hablando de familia Su hija Es como reportera De NBC News O algo así Ajá Entonces es muy extraño Porque una vez Lo entrevistó A su propio A su propio padre Ajá Guau Bueno Es una Esas historias De periodistas Son muy raras También ¿No? ¿En qué? ¿Cómo qué? O sea ¿Se acuerdan cuando Digo En una cosa En extremo En otro extremo Temático Cuando Iker Casillas Fue entrevistado Por su novia Después de ganar La cosa Ah claro ¿No le pidió Matrimonio ahí? No La besó Así Ella estaba Tratando de ser Un poco más Profesional Dijo ¿Cómo te sientes? No sé qué Estaba acá En su papel De super reportera Y el otro Así vuelto loco En Por el triunfo Así Beso ¿Sigue siendo su novia? Pues que se casaron Creo ¿No? Pues ojalá ¿No? Qué bonita historia de amor Ah Ah Ok ¿Tú no crees en el amor ¿O qué? ¿O qué Nader? Sí Entonces Dentro y fuera De las canchas Qué bonito En fin Señores Señores Acomódense Agárrense Muchísimas gracias A toda la gente Que se está comunicando Muchísimas gracias A toda la gente Que se puso en contacto Estamos muy al pendiente Ahorita mismo subimos En Twitter Esta prueba psicométrica Que le hicimos al señor Christian Nader Para que le den un diagnóstico De su personalidad De su relación Con su familia De su relación Con el universo De su relación Con el mismo Evidentemente Y regresamos En un segundo Algo que tengamos Que tener en cuenta Con respecto al señor Brezinski Mi querido amigo Yo voy a estar Muy a ciegas Porque Si es una figura Que voy a empezar A conocer ahora Aunque no lo creas Ya la conoce Él ya falleció Pero por ejemplo Kissinger lo rebasó Sigue vivo Kissinger Creo que era más joven No estoy seguro Necesito confirmarlo Sí Yo creo que era más joven No Kissinger Creo que era más joven Ah Aquí se llegará más joven Brezinski nace en el 28 Si no me equivoco Ah ok Vamos a ver Vamos a ver Bueno De todo eso Nos entrenaremos En unos segundos Mis queridos gorilas No se vaya a ningún lado Vámonos con música Aquí está el nuevo sencillo De Francisca Y Les Exploradores Tan fuerte Una canción Bien intencionada Sobre Las pláticas de género En Argentina Un poquito condescendiente Y un poquito Pues muy heteropatriacal Al final Porque pues Básicamente la invitación De un grupo de hombres A un grupo de mujeres A revelarse Y a Acompañarlas Para que no se asusten Pero Pues la tonada está buena Chequenla Cala la letra Gaby Si me gustaría Platicarla contigo Ya la oí Yo te la mandé Está muy Está medio mal Está medio mal Ubicado ahí El apoyo ¿Verdad? Poquito Ah pues Ahí está señores Señores Esto es 9FM Todo menos miedo Comunícate Teléfono en cabina 62748323 Twitter Arroba9FM Guión bajo radio Facebook Diagonal Todo menos miedo Instagram Arroba9FM Guión bajo radio Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Esto es 9FM Y estamos en vivo Y en directo Para todos ustedes Tenemos ya nuestro fondo Sonando de Grandes genios del mal Del siglo XX Norteamericano Gente detrás De entre telones Gente detrás Del escenario Gente Los puppet masters Los masters Of puppets La gente que Se dedicó a armar Desmadres por aquí Por allá En pos de conseguir A medias A veces O muy a medias O completamente Ineficientes a veces Los objetivos Comerciales Internacionales Políticos De los Estados Unidos Comenzamos esta serie Con el señor Henry Kissinger Afamadísimo Hooligan Del mundo Y saltamos A El territorio Del señor B Le voy a decir El señor B El señor B A partir de ahora Para mí El señor Nada Cuando diga el señor Y me queda en silencio Tú tienes que decir su nombre Completo Ok El señor Brzezinski Brzezinski Para mí va a ser el señor B Ok Le decían Zvig Igual de complejo Igual de complejo No El señor B El señor B ¿Quién es el señor B Mi querido amigo? ¿De dónde viene? ¿Con quién comienza a trabajar? ¿Cuáles fueron sus rutas? ¿Dónde se formó? ¿Cuál era su idea del mundo Que le gustaría delegarle A su hija Periodista de CNN? ¿Por qué estamos hablando de él? ¿Por qué estamos hablando de él? ¿En qué medida ha afectado nuestra vida? Cuéntanos Estudias o trabajas Etcétera Sí, todo, todo, todo ¿Cuál es su cuenta bancaria? ¿Buen prospecto? ¿Amable y amoroso con su familia? ¿Protector? ¿Territorial? ¿Un hombre celoso? Era muy celoso de Kissinger A ver, a ver Pues por ejemplo Todos esos tipos de datos Los necesitamos ahora Hablando de Mussorgsky Que está sonando en este momento La familia de Bresinski Proviene de Él nace en territorio polaco Pero su familia Proviene de un pueblo Que precisamente está En este momento en Ucrania En territorio ucraniano Bresinski nace en el 28 Y de hecho esto responde A la duda que teníamos Este Kissinger es 5 años Mayor que el Ahí está Entonces al igual ¿En dónde nace? Perdón Él nace en Varsovia Varsovia Es polaco Nacimiento Gente golpeada por la vida Y de hecho Ellos lo ven como Dicen que Bueno Obviamente el sector Digamos de la derecha polaca Considera Bresinski A Gualesa A Gualesa Y a este Karol Wojtyla Como los tres polacos Más eminentes Del siglo XX De hecho Los tres se conocieron Vamos a llegar a eso Tanto temprano De hecho Su familia Era digamos Una familia No podríamos decir Casi casi De la aristocracia polaca Pero si acomodada Su padre Era un funcionario Un alto funcionario Polaco Y es nombrado Cónsul de Polonia En el 38 Cuando Bresinski Tenía 10 años Entonces Emigran a Canadá En el servicio Del gobierno polaco Y justamente Pocos meses después Va a ocurrir la invasión Del Tercer Reich A Polonia Y que va a llegar Al pacto con la URSS Y el territorio polaco Se va a dividir Entonces Desde ese momento Bresinski Tiene como Un odio así Pero así enfermizo En contra de la Unión Soviética Y en contra del comunismo Pero los detesta Así Casi casi Fíjate Que cercanía En términos de formación Emocional Con Kissinger Otro anticomunista Absoluto Si 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 De hecho Parece ser que Desde niño Se fragua La labor De destruir a la URSS Y va a ser una de las personas Que destruye a la URSS Si hay alguien Algún culpable De la disolución De la URSS Externo A la Unión Soviética Es este personaje Entonces De hecho Se construyen Muchas leyendas Como estos personajes Obviamente Es muy difícil Acceder a su vida privada Más allá De sus memorias Etcétera Por ejemplo Se construye La leyenda De que su familia Bueno No en el exilio Bueno Si en el exilio Porque estaba Su país ocupado Empieza Como a Con los contactos Que mantienen En su tierra natal Polaca Tratan Tratan de rescatar Judíos Entonces Se Se fragó Esta leyenda Esta leyenda A favor De Brezinski Que En los últimos años Ha salido Que es falsa Que no hicieron Absolutamente Nada Por rescatar Judíos Entonces Por supuesto Me refiero a rescatar Judíos Porque Polonia Un tercio De la población Era judía Y la mayoría Fueron exterminados Durante La Shoah El punto es Que Cuando está en Canadá Estudia Estudia Una licenciatura Y posteriormente Va a emigrar A Estados Unidos Pero primero Por ejemplo Estudia Un máster En artes En artes Ok Pero se empieza Especializar En la URSS Pero en la URSS Primigenia Digamos En la URSS De Lenin Y la URSS De Stalin O sea Como que su labor Más que nada Para disectarla Para conocerla Y entenderla Y saber Cómo derrotarla O sea Realmente Cuando les digo Que su labor Fue destruir A la URSS Eso quería Este tipo Entonces Empieza a vincular Por supuesto Con Con Los altos poderes De Estados Unidos Porque emigra Y estudia Acaba estudiando En Harvard Y ahí Hace su tesis Justamente Sobre esto Sobre la URSS Primigenia Y como Vaya Él va a ser Uno de los Digamos Los que van a desarrollar Este concepto Del totalitarismo Antes de esto Ese concepto No existía Se podría decir Que era un Imperio Blala El punto es Que En el 50 De ellos Se naturaleza Gringo Pero previamente Él había trabajado Lo reclutan Para trabajar En algo Que tal vez Si hayan Escuchado Ya lo hemos Mencionado aquí Que se llama Radio Free Europe Radio Free Europe Claro Radio Europa Libre Hay una famosísima canción De R.E.M. Al respecto Bueno Para que no sepa Quien es Radio Free Europe Eran unas estaciones Que estaban Localizadas En diversos puntos De Europa Occidental Con gran potencia Que intervenían Las señales de radio De Europa Oriental O sea Los países del pacto De Varsovia Rumania República Checa Hungría Blalala El punto Es que Obviamente Transmitían Ilegalmente Interferían Con la radio De los países Socialistas Y que hacían Estos Que hacían Estas estaciones De radio Pues Más allá De transmitir Propaganda Unidense Todo el tiempo Y demonizar El comunismo También transmitían Música Blalala Entonces Posteriormente Luego sale Otra Que se llama Radio Liberty Que Radio Liberty Tenía un ancho Se le llama Ancho de banda No Alcance Pero si es Ancho de banda También se le decía En esa época Si Claro Bueno Llegaba Incluso A la URSS Ok Entonces En la actualidad Todavía sigue existiendo Se sigue llamando Bueno Y fue patrocinada Por la CIA Durante Siempre Hasta el 71 Cuando pasó A recibir fondos Un poco más Ocultos Por parte De otras agencias El punto es Que En la actualidad Todavía Este servicio existe Recordemos Que Todavía se puede Sintonizar Radio Free Europe Ahora Radio Free Europe Transmite En Rusia En la Rusia De la Federación Rusa Contemporánea A países de Asia Central A Siria A todos los países Digamos Que están Fuera de las garras De Estados Unidos Ahí está El punto Es que Ahí es como Que Este Bersinsky Empieza A verse A sí mismo Como un genio Propagandístico Porque La diferencia De Kissinger Recordemos Que Kissinger Él es como El promotor De la distensión Por decirlo De esa manera Cuando digo Distensión Me refiero A que Ya no buscaban Un choque directo Con la URSS O sea Recordemos Ambas potencias nucleares Pero sí Un choque A través de terceros Por ende La guerra de Vietnam Por ende Bangladesh Blablabla Era muy Aunque hubiera sido La detente Digamos Que Kissinger Lo que hace Es para ahorrar Tantos fondos Como Un posible peligro De un enfrentamiento Directo Es patrocinar Digamos Asesinatos Golpes de estado Etcétera Entonces Lo que dice Este Bersinsky A diferencia de Kissinger Es que no se pueden Arriesgar A desempeñar Este tipo de labores En Europa del Este Y en otras latitudes Entonces Él es el que empieza Digamos Ya a patrocinar Vamos Voy a abrir comillas Revolucionarios Que luchen Por los derechos humanos Es cuando se empieza A insertar Este discurso De que los países Antagónicos Estados Unidos Van en contra De los derechos humanos ¿Me explico? Lo que dicen Todos los países Que son enemigos De Estados Unidos ¿No? Desde Venezuela Hasta No sé Irán El punto es que Con el paso De los años Lo que van a empezar A hacer es patrocinar Ya no a dictadores O patrocinar A A milicias Va a ser patrocinar A grupos de universitarios A grupos callejeros Grupos en el exilio Etcétera Porque es Además de que es más económico Que una guerra directa Es como más Digamos Va a ser más efectivo Y eso A la larga Va a ser una de las consecuencias Que va a determinar Tal vez no la caída de la URSS Pero sí una crisis seria Por ejemplo Este personaje ¿Cómo se llamaba? El escritor ruso En el exilio Este ¿Cuál todo? Este El que estaba en Finlandia Y este Salsoyeskin Creo que se pide ¿El del Gulag? Sí, sí, sí Él Bueno, él va a recibir fondos Justamente de estas De estas ONGs Que no son ONGs chiquitas Al igual que Kissinger Era patrocinado Por la Fundación Ford La Fundación Carnegie ¿Cómo se llama este Este libro Del Gulag? No recuerdo Tiene este famosísimo libro El pabellón del cáncer ¿No? Pero tiene este otro Pabellón Bueno El punto es que En el 51 Se naturaliza Gringo Se naturaliza gringo Y en el 59 Al igual que Kissinger Al igual que muchos otros personajes Va a dar clases En esta universidad New Yorkina La Universidad de Columbia Que es como La punta de lanza De todas las Digamos Los cerebros Ingerencistas El archipiélago Gulag Archipiélago Gulag Que la publicación De ese libro Es una Epopeya Por cierto Si alguien puede Y tiene ganas De darse una vuelta Por la historia Muy muy accidentada De Alexander Solz Es imposible pronunciarlo Solzoyetskin O algo así Dense una calada Lo mandó todo Por correspondencia A diferentes amigos Asumir Tratando de que Parecieran cartas Que después Recopiló En otros países Y que después Volvió a redactar Más o menos Para darle forma De novela Y demás Una cosa loquísima Bueno Todos estos intelectuales Entre ellos Este hombre De periodo impronunciable Pues fueron patrocinados Por Washington Y por Londres Era la norma Era la guerra fría El punto es que Después de haber dado Clase en Columbia Ya tiene un renombre Porque lo que Él decía Es que vamos a enfrentar A la URSS Pero no vamos a enfrentar A la URSS Desde fuera Sino vamos a enfrentarla Desde dentro Nuestro objetivo A mediano plazo Va a ser romper la URSS No destruirla Ni caer en una guerra Confrontación nuclear Entonces Lo que pasó Lo que pasó Por ejemplo Después del colapso soviético A partir de 1993 Van a ser las guerras Van a ser las guerras Digamos Fraticidas Dentro del territorio ruso Por ejemplo Recordemos Chechenia Y también en el perímetro ruso Que me refiero Al perímetro ruso Georgia En este momento Ucrania Por ejemplo Lo de Ucrania Que Crimea Es absorbida Por Moscú Este Brezinski Ya lo había vislumbrado Hace 30 años Porque Porque este Este sujeto Bueno En la geopolítica Como más así Tradicional Tienen esta Como idea De los pivotes Como los puntos pivotales Que digamos Que hay como puntos Calientes en el mundo Que si tú presionas mucho Puedes generar una crisis Casi casi global Ucrania Es uno de estos puntos Porque está como En el límite De Europa del Este También es una Por ser Digamos Zona costera Del Mar Negro Y por ser la entrada Digamos De Eurasia Con Eurasia Me refiero a las estepas rusas Y todo lo que está al este Entonces Recordemos Que Ucrania Es cede de la flota Rusa del Mar Negro No es de aguas cálidas Pero es uno Es uno de los puntos de acceso Que si tú bajas Por el Mar Negro Y cruzas el Bósforo Ustedes entras al Mediterráneo Entonces cuando Cae la URSS Aunque Ucrania Es independiente Se hace digamos La firma De un tratado Que durante unos 100 O 200 años No recuerdo Crimea Va a ser base Para la flota La flota rusa Del Mar Negro Entonces Esto siempre Molestó a Washington Porque A pesar de que podían Captar Ucrania En su órbita No podían Expulsar a Rusia Justamente de ahí Entonces Bueno Vamos a llegar a ese punto El punto es que Este sujeto Bresinski Sabía lo que estaba haciendo Y sabía que Crimea Era de mayoría rusa Entonces Lo que está pasando Lo que pasó a partir De 2014 Con el Euromaidán Y todas las masacres Que han habido Que en este momento Se han acrecentado En Donbass y Donetsk Ya lo había Ya lo había tomado en cuenta Washington Desde hace muchos años Entonces Su idea es Romper a la URSS Romper a la URSS No enfrentarla Que grande Despertarte de mañana Y decir Hoy quiero romper a la URSS Tengo un chingo de ganas De romper a la URSS Que no lo logró hacer A profundidad Porque lo que Washington Que tu abuela polaca Te grite Desde la habitación Contigo Ya cállate Por la calentar el agua Entonces Este No lo logró hacer Porque lo que querían hacer Era toda la geografía De la ex Unión Soviética De la actual Rusia Era dividirla En cientos de repúblicas Creo que cuando hablamos De la rusofobia Hablamos de eso Era un mapa Digamos Con 50 nuevos países Pero no se concretó Lo más que pudo hacer Fue Empezar a dividir La URSS En las repúblicas soviéticas Los tres bálticos Los países del Cáucaso Los países de Asia Central Ucrania Bielorrusia Pero no la URSS Como tal Lo que querían hacer Era dividir Por ejemplo Una república En el Altai Otra república Siberiana Y así una serie De repúblicas Sí, dividir el gran territorio Dividir el gran territorio ¿Por qué? Pues es evidente Por el agua El potencial Y porque La teoría principal De Brezinski Y también de Kissinger En algún momento Es que nunca Debían de dejar Que Lo que siguiera Después de la URSS En este caso La Federación Rusa Se creara Una nueva superpotencia Que desafiara Estados Unidos Y que esta superpotencia Jamás de los jamases Pudiera vincularse A otras potencias ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Cuál es, digamos En este momento Ya una coalición real En Eurasia Que es la enemiga De Estados Unidos? ¿Cuáles son los tres países Que día y noche Vemos Como los medios occidentales Los atacan De mil y un maneras ¿No? China Que en este momento Mantiene una guerra económica Muy fuerte con Estados Unidos Incluso ya lo materia En el mar de China meridional La segunda Por supuesto Es Rusia Conocemos las sanciones Conocemos El caso Skripal Conocemos también El caso de El montaje químico Que han hecho En Siria Que por cierto Están a punto Así podemos Anunciarlo Van a montar Otro ataque falso químico En la zona de Idlib En las próximas 72 horas Tal vez una semana ¿Para qué? Porque se han movilizado Creo que son cinco Destructores estadounidenses Al Mediterráneo Para cuando se anuncie Que han atacado Entre comillas Van a poner esta teoría Perdón Este pretexto Que el gobierno sirio Atacó a civiles En la zona de Idlib Los destructores gringos Van a atacar Nuevamente El territorio sirio Justo como ocurrió En abril Entonces Ese es el segundo frente Y el tercero Por supuesto Es Irán Lo que ha pasado En los últimos Diez años Es que por la incompetencia Y el imperialismo estadounidense Comenzando con Bush Seguido por Obama Y en este momento Por Donald Trump Se han logrado unir A pesar de sus diferencias Que son muy profundas La República Islámica de Irán La República Popular de China Y la Federación Rusa Por primera vez Tenemos la posibilidad Bueno ya es inminente De que Estas tres potencias Sean el contrapeso Planetario De Estados Unidos A partir de Eurasia Que Eurasia Es como el pivote central De De la geopolítica mundial Desde hace 150 años Pues ya anunciaron Que van a empezar A mostrar músculos Ayer justamente Estábamos hablando de eso Entonces ¿Por qué además Esto es importante? Porque todas las operaciones Monetarias Y comerciales Y financieras De estas tres grandes potencias Y todas las otras Más pequeñas Incluyendo Turquía Que ya se está alejando Ya se alejó Por completo de Washington A pesar de que es de la OTAN Ya no se van a hacer A través de dólares Ni bonos del tesoro Ni nada de esto ¿Cómo van a hacer Las operaciones comerciales? La van a hacer En sus propias monedas O creando nuevas monedas Digamos energéticas El petroyuan El petrorublo Y el petrorial Iraní Entonces Esto es lo que Estados Unidos No quiere Porque el poder De Estados Unidos Más allá De la fabricación De armas Y la venta De armas Por supuesto Es el dólar El dólar Producir a graneles Y si no compran dólares Entran en una crisis Constante Entonces por eso Están las sanciones Contra Irán Contra China Y contra Rusia Entonces esto Que hace Brzezinski Lo presagió No debemos Y también Kissinger Lo hizo a su manera No debemos De dejar Que Rusia Es lo que presagió Perdón Este Brzezinski Y cuando se fue A la tumba El año pasado Se fue muy decepcionado Porque su plan No logró Concretar ¿Por qué hay cierto Placer en tu voz Cuando hablas De su decepción Mi querido Porque imagínate Toda la energía Y todas Las cantidades Ingentes De dinero Trillones de dólares Depositados Para destruir gobiernos Y que los El mismo Los mismos ánimos Para acabar Con esos gobiernos Hayan hecho Entrar en razón A tres países Euroasiáticos Muy distintos Entre sí De que la unión Hace la fuerza Casi casi Entonces Por eso tenemos En este momento A Henry Kissinger Cabildeando Con Vladimir Putin En Moscú Para tratar De juntarlos Aliarlos con Trump ¿Me explico? A Moscú Y a Washington Y por eso tenemos Al partido demócrata Que es la contraparte Del partido republicano Dominado por Trump Tratando de convencer A China De que se alíen Con Estados Unidos Para ir en contra de Rusia Son dos proyectos A ver ¿Cuál chicle y pega? Pero China ya Pero China Lo que está haciendo En este momento Es que Ya está muy bien Establecida esta alianza Entonces va a ser Muy difícil Que Washington La pueda dividir Porque tenemos La experiencia De hecho ahora El programa ha pasado De eso Del sisma Sino-soviético O sea De que Fue por ahí Donde Intentó Kissinger Y la administración Nixon Tratar de acabar Con la URSS Aliándose Con la segunda Mayor potencia Socialista Del ORBE Que era la China De Mao Zedong Pero bueno Ya son otros tiempos El punto es que Llegamos a 1960 Después de que Kissinger Dio clase en Colombia Y había ganado Un prestigio A través de Radio Free Europe Él se convierte En la campaña Perdón Él participa En la campaña De un político Muy famoso De Massachusetts Una familia De gran poder En la región En la región De Nueva Inglaterra Que fue justamente En contra Nixon Nixon el candidato Republicano Gobernador de California Y John F. Kennedy Era candidato Por el partido Demócrata Por Massachusetts Por supuesto Nixon perdió Y Kennedy Fue nombrado Presidente De los Estados Unidos Este Brzezinski Fue asesor De Kennedy Y bueno Eso lo En la campaña Y eso lo catapultó Aún más A la estratosfera Del poder estadounidense ¿No? Ahí es reclutado Por ya lo habíamos mencionado Al igual que Kissinger Participó en eso Por el Council of Relations Y también De Nueva Cuenta Ese grupo de Sensuales Hombres y mujeres Blancos Malditillos Entogados Cantando En tonos graves En abadías Abandonadas Con antorchas Y también en lobbies Por todo el mundo Haciendo rituales Orgiásticos Extraños Entonces Además de que Participa en el Council of Foreign Relations Y escriben Foreign Affairs También trabaja En este Bueno trabaja Es reclutado Por el digamos El grupo Bilderberg El mismo grupo Del que hablamos La semana pasada Que gira toda esta Trama conspiranoica En En torno a ellos Pero que a fin de cuentas Son un grupo De octogenarios Decrépitos Y periodistas De buen ver Etcétera Que se reúnen Para tratar de Dominar al mundo Entonces Pero de hecho Hay muchos errores Aquí en la Hay un gran primer error De Brezinski Que lo va a poner Como en decadencia Frente a Kissinger Cuál es Que él pensaba Que el sisma Sino soviético No iba a ocurrir Él pensaba Que China Jamás iba a alejar De Moscú Entonces Se equivocó Por completo Entonces Y de hecho Él estaba En el bando demócrata Y posteriormente Cuando entra Nixon Obviamente Jala a Kissinger Que Kissinger A diferencia de Brezinski En un primer momento No se No se afilia De lleno Al partido republicano Porque él coquetea Tanto con los demócratas Con los republicanos Que a fin de cuentas Son lo mismo Pero bueno Tienes que elegir Un bando Entonces En 1964 Estamos hablando De 20 años antes Él viaja a Polonia Y él empieza Ya a planear El proyecto De lo que se va a convertir En solidaridad Que solidaridad Recordemos Ese sindicato Que en Polonia A finales de los 70 Se alza en contra Del gobierno socialista Polaco Y En su mayoría Está integrado Por Por trabajadores Católicos Este Lech Wales Era uno Que Recordemos después Toda la infinidad De 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 Corrupción Que hubo detrás De este sindicato Y por supuesto Este Brezinski Empieza a inyectar Fondos Y muchísimo dinero Al sindicato Solidaridad Que a la postre El sindicato Solidaridad Que hermoso Lech Walesa Es el que se va a convertir En el primer presidente De Polonia Y al mismo tiempo Este Brezinski Mantiene buenas relaciones Con el Vaticano Y ahí es cuando se acuerda Que uno de los siguientes Papas Por supuesto Va a ser de Europa del Este Y deciden que va a ser Karol Wojtyla Porque él es muy amigo De este No recuerdo Cómo se llama Este Creo que lo apunté Por aquí Bueno Él es muy amigo Del cardenal polaco Que digamos Era muy importante En Polonia Y en el Vaticano No recuerdo Cuál era el nombre Del cardenal Pero Fue digamos Era uno de los cardenales De mayor poder En toda Europa Central Pero bueno El punto es que Comienza a planear Solidaridad En el En el 64 Y En el 66 La administración Johnson Recordemos que el presidente Johnson Lyndon Johnson Lyndon Johnson Es el quien sucede A Kennedy Después de su asesinato Él lo recluta Como asesor De política externa Todavía no como Asesor Este es el momento En donde El señor B Ya entra a la Casa Blanca Entra a la Casa Blanca Pero todavía no Como el digamos Asesor directo El presidencial El famoso El que nombran Sí, claro Pero no Este es como un asesor De menor grado Que va a estar Digamos tratando De cabildear a favor De sus proyectos ¿No? Y en 1973 Funda La Comisión Trilateral Ya hemos hablado de eso Que Kissinger participa Pero como recluta Este Bresinski Participa directo Que es la Comisión Trilateral Bueno Al igual que se funda Digamos La OTAN Por decirlo Existe una faceta cultural Pero que no es nada más A nivel Atlántico Es digamos A nivel internacional Donde se agrupan Las tres principales Zonas económicas Tecnológicas Y culturales Y culturales Dominantes del mundo Que es precisamente La Comisión Trilateral Una es Perdón América del Norte La América Anglófona Y Francófona Que es Estados Unidos Y Canadá La otra es Europa Occidental Por supuesto Inglaterra Francia Alemania Alemania Occidental Por supuesto Italia Y la otra Es Japón Entonces deciden Hacer un grupo conjunto Con tres Con tres Digamos Estas tres potencias Para ir en contra Del socialismo A nivel global Ok Ok Son think tanks Que son los think tanks Son grupos de trabajo De multitud de niveles Que trabajan Universitarios Billionarios Corporaciones Bancos Etcétera Ajá Trabajan en proyectos conjuntos A nivel global Para ir en contra De la amenaza Que en aquel momento Es la amenaza socialista Ok Ok Entonces Ahorita estamos viendo Cómo escaló Los peldaños Brezinski Y posteriormente Nos vamos a adentrar En sus políticas Destructoras Pero para ubicar Esas políticas Hay que ubicar También Sus caminos Oscuros Sus caminos Del señor Sí Entonces ¿Qué ocurre? En esta comisión Trilateral Admite A un gobernador Que está causando No furor Pero ya se empieza A vislumbrar Como un posible Candidato presidencial En el futuro Me refiero a Jimmy Carter El famoso Jimmy Carter Entonces recluta Al reverendo Carter ¿Por qué le dicen reverendo? Si era reverendo Creo que tenía Por su actitud Tenía mucho conocimiento De las sagradas escrituras Benjamín Bueno es que él es un niño Crecido en una estructura Religiosísima Sí Faltó un niño de bien Y era un muy niño Él sigue siendo un niño De súper bien Fíjense Y todavía está Por eso Por eso no ganó Su segundo periodo electoral De los pocos presidentes De Estados Unidos Que Siendo relativamente Buen pedo No ganó su ¿Estás seguro de eso? ¿Relativamente buen pedo? ¿Cártel? Dije Dije relativamente Ah bueno Relativamente Lo suficiente buen pedo Y lo suficiente mal pedo Para ganar las elecciones En Estados Unidos Pero era Le gustaba el rock Construía casas Lo sigue haciendo Se le fue de las manos Una crisis de rehenes Para no Por no poder tener No tener el corazón frío Para mandar matar A todo mundo Dentro de ese edificio Una cosa Pues es No te cae bien ¿Verdad? No mandó la Bueno lo vamos a mencionar Al rato Pero mandó la Una operación de rescate Que fue un fracaso absoluto O sea Un helicóptero Chocó contra un avión De rescate O sea Pleno aire El gobierno O sea Estamos hablando De rabies Es un trabajo muy difícil Es un trabajo muy difícil Y tan O sea Obviamente se le celebra Mucho aquí Sin Jera Brzezinski Pero ninguno De estos dos personajes Pudo contemplar Que el país más importante El socio más importante De Estados Unidos En Asia De los más importantes Como era El Irán Del Shah de Irán Teresa Palevi Se les fue de las manos Nunca lo contemplaron Y de la noche a la mañana Perdieron Irán Y perdieron todo el petróleo iraní Ajá El punto es que Después de haber sido Asesor De El presidente Johnson Que fue Este Brzezinski Trabajó directamente En el departamento de estado O sea Empezó ya a manejar Digamos Dentro de la estructura Del llamado Ahora recibe el nombre Del Deep State Del estado profundo Estadounidense Empieza a conocerlo Y empieza A fraguar alianzas Con los generales Y con los Grandes empresarios De las De las grandes industrias De armamentistas En el 76 ¿Qué ocurre? Tras Tras el escándalo Watergate De la presencia de Nixon Y tras un periodo De Ford Bastante gris Accede Jimmy Carter Un presidente demócrata Después de De un Repulsivo periodo De este Nixon ¿No? Y de Ford Entonces Jimmy Carter Lo nombra Le devuelve el favor Tú me nombraste Miembro de la comisión Trilateral Me apoyaste Y me influiste mucho Pues ahora yo te nombro Asesor de seguridad nacional Entonces ya tiene el mismo papel Que Kissinger tuvo En la administración De Precisamente En la administración Ford Y en la administración Nixon Entonces entra A suplir a Kissinger Vía quién? Jimmy Carter Jimmy Carter En el 76 Ahí está Porque Jimmy Carter Y el señor B Tenían una relación Generosa Sí Cordial Cordial De hecho Entonces le cantaba Como Tú me acostumbraste A todas esas cosas ¿Cómo va esa canción? Pero Kissinger seguía rondando ¿Eh? No, Kissinger Kissinger sigue rondando Aún Mi chido Nader Abres este closet Y ahí sale No Como el conde Orlock Se parece ¿Saben quién? ¿Se acuerdan de esta caricatura El conde Patula? Sí ¿Se acuerdan a Igor? Ah, sí, claro Se parece un chingo, ¿no? Henry Kissinger Era gran caricatura esa Sí, claro ¿Sabes qué pasó ayer? Una cosa rarísima, Nader ¿Qué pasó? Aquí había tres individuos Muertos de risa En la satisfacción Más espiritual Y profunda Viendo a los Muppets Baby Yo desarrollé la teoría Y yo lo escuchaba a la distancia Y los oía reírse Y de repente Escuchaba algunos diálogos Y decía Qué delirante caricatura A mí me A mí me deprimía horrible Los Muppets Babies Porque tal vez no los recuerden Para que no vivieran los ochentas Pero yo en las mañanas Que iba a la escuela Y a principios de los noventas Estaba poniendo a los Muppets Babies Como a las seis, siete de la mañana Entonces los odiaba Porque encendía la televisión Mientras me arreglaba Para ir a la escuelita Y entonces era súper deprimente Porque relacionaba a los Muppets Babies Con ir a la escuela Era atroz Qué triste Y de nuevo saltamos A tu prueba psicométrica No estamos recibiendo Muchos diagnósticos Francamente Me parece decepcionante De su parte Es que triste Irreprobable El señor ¿Tú ya le diste retweet? No, en el Instagram No, no, no Dale retweet Ah, no, ya le di retweet Con comentario, sí ¿Con comentario? Ahí está mi prueba psicométrica Voy a revisarlo ahora mismo Es verdad Es verdad En fin Y también es el fiscal del retweet Exactamente Pero bueno Ah, pero por cierto Hablando de los Muppets Baby Van a regresar No, no Sí, sí, sí Salió un trailer De que van a regresar Creo que por CGI Qué horror Pero quería decirte Que yo tenía la teoría De que te acuerdas Que estaba la nana La que los cuidaba Nani Nani Yo Que no era Que solo eran las piernas Ajá, sí Y unas medias Era un ser antropomorfo Que no tenía torso Ni cabeza Bueno, sí tenía torso Pero hasta la mitad Solo tenía calcetas Sí, sí, sí Entonces era lo más No lo podíamos ver Digo Porque estábamos a la altura De los Muppets Baby Ajá No, yo desarrollé la teoría De que solo era un torso Con parte de los brazos De nueva cuenta Regresamos a tu prueba psicométrica Sí ¿Qué dice eso de ti? De tu extrañísima infancia Convocamos al señor Ale Guardero Por ejemplo Un gran psicólogo de la vida real Ajá A que nos comparta Qué puede ver en la prueba psicométrica De Cristian Lader Por favor Mi querido Mi querida Paulina Guavisave También necesitaríamos Tu diagnóstico Y Pues necesitamos Que nos den un diagnóstico De esta prueba psicométrica Mi querido Lader ¿Te parece si nos damos una pausa Ahorita que llegamos Al momento En que el señor B Entra a la administración de carter? Por supuesto Perfecto Señores, señores Vámonos con música Regresamos No se vaya a ningún lado Aquí está Lo nuevo de Edgar Mondragón Y lo nuevo de Milagros Majo ¿Qué pasó? Tengo que resolver algo Pero no se preocupen Todo va a salir bien Mientras tanto Escuchen esto de Edgar Mondragón Pleamar No FM Todo menos miedo Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Esto es No FM Y estamos en vivo Y en directo Para todos ustedes Desde la Ciudad de México Estamos hablando De el señor B Va de nuevo Mi querido amigo Esto es como el señor Thompson Creo que le están hablando a usted ¿Verdad? Se va a convertir en una dinámica Cuando le pise el pie Señor Entonces Cuando yo haga así ¿Escuchaste? Sí Tú vas a decir el nombre Como se debe decir O bueno Su cercanía ¿Va? Sí Adelante Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Esto es No FM Y estamos en vivo Y en directo Para todos ustedes Desde la Ciudad de México Seguimos hablando De genios oscuros del mal Masters Puppets De la política internacional Armamentística Y bélica De los Estados Unidos Colonial E imperialista ¿Neocolonial o colonial? ¿Tú cómo lo dirías? Pues Es cuestión de gustos Ahí está señoras y señores Nunca ha dejado de ser colonial Para ser neocolonial ¿No? Sí Exacto Sí Nada más es más Más fresquecita ¿No? Neocolonial sería como Novedoso Sí, sí, sí La política colonialista Y E O más bien E imperialista De los Estados Unidos Estamos hablando Del señor B Del señor Vázquez O Velázquez Del señor Velázquez También podríamos decirle Del señor Velázquez ¿Quieres decirle Del señor Velázquez El resto del programa? Sería muy extraño Sería extraño Sería extraño La gente empezaría a pensar En un hombre bigotón Pansón No sé por qué Por mi prejuicio Evidentemente El señor Bresinski Y mi Y mi clasismo Pero bueno El señor B Bresinski No puede ser Yo como soy hija Del conductismo Respondo así como Pinche perro De Pablo Qué increíble En fin Señores Esto no está planeado Fue de verdad Una circunstancia Pero en fin Mi querido amigo Estamos en el momento En que el señor B Bresinski Ahí está Cruza las puertas De la Casa Blanca De la mano Del señor Jimmy Carter Ajá Y uno de sus primeros Por ejemplo Grandes logros Entre comillas Va a ser Los acuerdos De Helsinki Donde la Unión Soviética Y varios países europeos Van a como A tratar de llegar A un acuerdo Para respetar Las fronteras ¿A qué me refiero Con esto? De que Digamos No va a haber Como lo que ocurría En Hungría O Checoslovaquia Que se respeten Las fronteras Aunque sean Países aliados ¿Me explico? Claro Pero Lo que Precisamente Lo que intentaba hacer Este Bresinski Era quebrar El pacto de Varsovia Ok Este fue un gran error De la Unión Soviética Al final de este tratado Pero si no lo hacían La OTAN corría el riesgo De expandirse más al este Aunque no hubiera caído La URSS ¿Por qué? Porque recordemos Que Yugoslavia Sale del pacto de Varsovia Aunque era socialista Y podía Digamos Ser reclutada Por la OTAN Para formar Participar El primer país socialista Del tratado Del Atlántico Norte El punto es que En ese momento Este Bresinski Va a empezar a apoyar Justamente a disidentes De todos los países socialistas Porque recordemos Que su intención primigenia Era acabar con la URSS Pero desde adentro O bueno Desde afuera A través de Con exiliados ¿No? Y para esto Para todas las futuras Guerras humanitarias O pretextos humanitarios Para acabar con Con otras naciones Va a crear Otro digamos ONG Think Tank Organismo de injerencia Llamado Human Rights Watch Tal vez lo conozcan Claro Bueno Human Rights Watch Va a ser lo mismo Que digamos Va a fungir Como la La fundación Rockefeller O National Endowment For Democracy Todas estas fundaciones ONG Y organismos Descentralizados Entre comillas Que reciben fondos Directamente Del departamento De estado Del departamento De defensa Y Human Rights Watch Lo hace Hasta la fecha Sigue existiendo Entonces Él ya tenía Experiencia Desarrollar Lo mencionamos En el bloque anterior Al impulsar El proyecto Este Que a la postre Se va a convertir En el sindicato Solidaridad En Polonia Que va a llevar A la ruina Al gobierno Socialista Polaco Encabezado Primero Por Lech Walesa Que se va a convertir En el primer presidente De la Polonia Independiente Ya no vinculada Al socialismo Ni al pacto De Varsovia Entonces Intenta hacer lo mismo Con un proyecto Que se llama Carta 77 Carta 77 Carta 77 Porque se llama ¿Quién se le ocurren Estos nombres Nader? Salasía Ok bueno ya Listo Yo que estoy aquí Con todas las ganas De aprender No de aprender Sino de poetizar De llevarlo Al terreno De Al terreno De la creación Justo Suena Me cortas las alas De inmediato Suena como Manifesto cinematográfico Bizarron de Europa De la Europa Germánica Pero no Se le ocurre justamente Alas de poesía Y literatura Pues se le ocurre A un literato Checo Llamado Baklav Havel ¿Cómo se llamaba? Baklav Havel Ok Que se convierte En el primer presidente De la De la República Checa Ya no de Checoslovaquia Socialista Sino de la República Checa Después de la De la división Entre Eslovaquia Y República Checa ¿No? Que culmina Precisamente Con un proceso Que impulsó Bresinski En un principio Con la revolución La revolución De Terciopelo En 1989 Ajá Sí, sí Ok Entonces Este es digamos Como Bresinski logra Concretar dos proyectos Uno va a ser Solidaria en Polonia Y la otra Digamos Lo que está realizando En República Checa ¿No? Que son los países Más occidentales De Europa del Este Y del Pacto de Varsovia Entonces ¿Qué va a pasar? En 1977 78 Precisamente Dentro del proceso Digamos De contrarrevolución Polaco Este Bresinski Se va a entrevistar Ya tengo el nombre El cardenal Si lo había apuntado Con el cardenal Estefan Wysinski Ok Que va a servir Para preparar Justamente El ascenso De Carro Veltila Como el Papa Juan Pablo II Ok Ok Que llega justamente Al poder Después de O sea El objetivo Era que llegara Al poder Después de La muerte De Juan Pablo I De Juan Pablo I Ok No me voy a meter En ese tema Porque no No hay vínculos Pero al parecer Si había vínculos Entre El movimiento Solidaridad Polaco Eminentemente católico Porque recuerda Es que Polonia Aunque esté En Europa El Este Aunque sea un país De habla eslava Es católico A diferencia De sus vecinos Que son De la ortodoxia De las ortodoxias orientales ¿No? Entonces Posiblemente Si hubo una conexión Entre el gobierno italiano Y quien haya Quien se haya echado A Juan Pablo I Que probablemente Fue Pues la cosa nostra La camorra italiana Vinculado a la CIA Por digamos Su tendencia Como a ser neutral En esta En la guerra fría De hecho Recordemos Que ya Había salido Hablamos de Las sandalias Del pescador De una película Interpretada por El actor mexicano Anthony Quinn En que interpreta Al primer papa Ruso Lo hablamos Lo hablamos en la ruso Claro Claro Ya 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 se Tenía fraguado Este plan De instalar A Carol Voltila En el Vaticano El punto El punto ¿Por qué? Porque al mismo tiempo Atraes a cientos A decenas de millones A decenas de millones De fieles De toda Europa del Este Porque la iglesia católica Aunque no es mayoritaria En muchos países de Europa del Este Si es la segunda religión Más profesada Por Por los fieles cristianos Después de Las islas orientales Entonces en el 78 También va a ocurrir Algo Algo muy importante Kissinger Previamente Con este Nixon Y con este Y con este Ford Se había Se había acercado Cada vez más a China Ok Recordemos lo que fue La guerra de Vietnam Y los conflictos en Bangladesh Y posteriormente Lo que ocurrió En Afganistán Entonces La administración De este Jimmy Carter A través de Brezinski Va a decidir Hacer un punto culminante En sus relaciones Con la República Popular De China Que es Va a cortar relaciones Con la República de China ¿Cuál es la República de China? Taiwán Ok Hasta ese momento Taiwán Uy que desmadre Taiwán tenía El asiento En la ONU Como China Ok No la República Popular De China Estamos hablando Que Taiwán Es una isla Donde se refugió El gobierno De este Chiang Kai-shek Cuando fueron derrotados Por las tropas Socialistas Entonces Refugia A Chiang Kai-shek En la isla Y crea Su república Muy vinculada A Estados Unidos Muy vinculada A Japón Etcétera Entonces decide El gobierno Estadounidense Romper Con China Taiwán Y Digamos Mantener Las relaciones Oficiales Con una China Que en este caso Sería la China Continental La República Popular De China Y hasta este momento Se mantienen Las relaciones Aunque muy tensas En este momento Ok Muchos dirían Que fue un error De los gringos Hacer esto Pero lo tenían que hacer Justamente para ir En contra de la Unión Soviética En el sisma Sino-soviético Entonces El sisma Sino-soviético Suena muy cabrón Es que imagínense Que La segunda potencia En la época De Stalin Todavía el gobierno De Mao Y de Joseph Stalin Mantenían muy buenas Relaciones No excelentes Pero bueno Pero cuando llega Nikita Khrushchev Al poder Ellos El gobierno El gobierno De la República Popular De China Lo ve como una revista Entonces se para De Nikita Khrushchev Que lo ven como Un reaccionario Y se mantiene Como alejado De Moscú Incluso hay un conflicto Militar Espontáneo Intermitente Entre China Y Moscú El punto es que El gran error De la República Popular De China Fue vincularse A Estados Unidos Pero si no lo hubieran hecho El peso diplomático En este momento De China Sería difícil ¿Por qué? Porque cuando Estados Unidos Reconoce A la República Popular A Pekín Otros gobiernos Empiezan a hacer lo mismo Entonces llega un punto En que la ONU Les da el asiento A la República Popular De China Y tiene Un asiento permanente En el Consejo de Seguridad De la ONU Algo que no podría haber sido Si Estados Unidos No lo había reconocido Sí, bueno Desde Tiene sus pros y contras Exacto 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 Entonces en el 88 Perdón En el 79 Va a ocurrir Es un año Nada más de cuárdonos ¿En qué año Entra Eh 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 ¿En qué año Entra Jimmy Carter? Jimmy Carter 77 Ok, perfecto Entonces estamos Ya a tres años De labores Del señor B Sí Bresinski Bresinski Me encanta Me encanta que tú Lo hayas ubicado Como Y Gabriela Lo tenga ubicadísimo ¿En qué quiere decir esto? Mr. B Bresinski Don B Hija del conductismo Hija del conductismo Ay, ay, ay Esa es una canción De country estadounidense Daughter of Conductivism Ahí está Ahí está mi querido amigo Entonces lleva Unos tres, cuatro años En labores Entonces el 79 Va a ser un año fatídico Para el señor B Bresinski Y para el señor Jimmy Para el reverendo Carter ¿Por qué? Eh Nos vamos a adentrar Más o menos Cuando nos explayemos En el tema Porque este es un tema Central de lo que De este programa Pero ahorita Solo es una introducción En ese año En el 79 Ocurre la revolución Islámica en Irán Ok Pero al mismo tiempo El Shah de Irán Junto con Estados Unidos Que era un gobierno Títere El gobierno de Irán De aquella época No en la actual Apoyen Estados Unidos En su injerencia En Afganistán Ustedes dirán ¿Pero cómo? La injerencia fue soviética No La injerencia fue gringa Primero Estados Unidos Empezó a diestrar Y a meter armas Afganistán Seis meses antes De la invasión soviética La invasión soviética No fue por Por digamos Iniciativa espontánea De Moscú Fue para ir en contra De los muhaidines Que por cientos Por más bien Decenas de miles Estaba patrocinando Estados Unidos Y Brzezinski Se traslada Directamente Afganistán A decirles A los A los muhaidines Que a la postre Se van a convertir En Al Qaeda En que ellos Tienen el derecho De hacer esta guerra santa Contra un imperio Ateo y maligno Como es la unión soviética Ahí está Que pronto Sus mezquitas Van a estar nuevamente Llenas de feligreses Celebrando Sus festividades Sin Sin la represión Del gobierno Ateosocialista Afgano ¿Cómo se llama Este personaje Del señor De los anillos? El que le envenena La cabeza A Saruman El que es así Todo lagartiano La serpiente Ajá La serpiente Déjame darte un besito Ay no se Pero dicen La serpiente Que se quiere casar Con la chica guapa De los caballos No recuerdo Pero ese actor Así yo hablo Con geeks En esos términos Como soy pésimo Para recordar Nombres y demás Y la verdad No voy a invertirle Mucho espacio cerebral Para tener a la mano Genealogías Del señor De los anillos Con todo respeto Para los que si lo hacen Así me Así me refiero La chica guapa De los caballos El asquerosillo Que parece un reptiliano ¿Cómo? ¿Qué estabas diciendo? Ese actor Ese actor Que es No sé qué Boca de serpiente Creo que le llaman Tiene un nombre Pero su apodo Es como boca de serpiente Es la voz de Chucky Del muñeco Chucky Ah Él sale en Chucky Él se convierte en Chucky Y es un gran actor De hecho También sale en Dune Que no es tan buena película De este ¿Cómo se llama? ¿El director? No De la primera Dune Ah La primera David Lynch La que no fue O la que fue La que fue Fue muy mala David Lynch David Lynch Ahí está Bueno Entonces estamos en Pero bueno El señor B ¿Es Brzezinski? El señor B Yo estoy así todo Sudando El señor B Podríamos pensar Que tiene esta función En el terreno De lo internacional Sí Como de El lagartiano Del señor de los anillos Sí Totalmente No, no Estos güeyes Son culeros No, tú vas a ser El mascarón Le susurra al oído A Jimmy Carter Ya, ya, ya Ahí está Entonces Bueno Va a ser Por parte En el caso de Iraní Que está pegado Tiene frontera con Afganistán Va a ser un fracaso Rotundo Su La administración Carter Y la administración Brzezinski Pero Al otro lado De la frontera Ya en Asia Central En Afganistán Va a ser un éxito rotundo Porque Digamos Después de meter Cuarenta mil millones De dólares En armamento En entrenamiento ¿Cuánto? Cuarenta mil millones De dólares Durante Del setenta y nueve Al ochenta y ocho Que se da la retirada soviética Pues fue un éxito total ¿Por qué? Porque debilitó mucho La popularidad Primero de Bueno de Andropov Y todos ellos Y posteriormente de Gorbachev Y a la postre No sería el ataúd De la Unión Soviética Pero sería un clavo En este ataúd Entonces Si fue un éxito Esta Esta política Desestabilizadora De Brzezinski En Afganistán Nos vamos a adentrar En unos momentos En eso Pero bueno ¿Qué ocurre posteriormente? Cuando sale Jimmy Carter Y entra la administración Reagan Que la administración Reagan Prosigue con la guerra En contra de De la URSS En suelo afgano De hecho Los talibanes Que a la postre Van a ser la facción Que va a triunfar Que se le puede decir Los talibanes Antes de la llegada De la Unión Soviética No existían Eran como un grupo Folclórico Ahí de las montañas afganas Los talibanes Son pashtunes Recordemos Afganistán Son muchas Muchas etnias Y muchas lenguas Los pashtunes Si no me equivoco Son un pueblo Indo-iranio Muy vinculado Al persa De lengua persa El punto es que No era nada Pero cuando entra Estados Unidos En contra de la URSS Y cuando sale La Unión Soviética Hay una guerra De guerrillas inmensa Etnias contra etnias Religiones contra religiones Y el punto Que los triunfantes Los talibanes Que en un momento Son los que Acogen al Qaeda Es un proyecto estadounidense Al Qaeda Son los muy haidines Transformados En un grupo Digamos Yo independiente Que no recibió Ordenes de Washington Pero si sigue recibiendo Fondos En ese momento De De Arabia Saudí De Pakistán Los talibanes Triunfan en el 95 Y en ese En ese momento Siguen recibiendo Armamento Y dinero De Estados Unidos Y de Washington Hasta 2000 Creo que Hasta febrero De 2001 Recibían todavía Dinero de Estados Unidos Ahí está señor O sea Siete meses Si no me equivoco Antes de que fuera La invasión a Afganistán Y los ataques El 11 de septiembre Ok Me explico Y hasta la fecha Al Qaeda Sigue recibiendo fondos Tanto de Arabia Saudí Bueno de Arabia Saudí Ya no De Turquía Y de Estados Unidos Por eso está la invasión En este caso De Siria Que fue el mismo Proyecto Fue una repetición De lo que quiso ser De lo que hizo Estados Unidos En Afganistán En los ochentas En Pantanar En este caso A la Federación Rusa En suelo De uno de sus aliados Más cercanos Que es la República Árabe Siria El punto es que Llegamos en 1988 Y Brzezinski Dijo Auguro el colapso De la URSS Bueno tampoco Tampoco se tendría que ser Muy experto Para darse cuenta De eso En el 88 De hecho Hay algo importante Yo podría decir Que los Pumas No van a ganar La liguilla Y mientras tanto Tenemos a Gorbachev Encerrado En su casa de campo Secuestrado Secuestrado Y no necesita ser Experto en geopolítica Entonces Hay algo importante También La operación fracasa Por ejemplo La operación De Afganistán Del armamento A los terroristas En ese momento Se llama Operación Ciclón La Cyclone Le recomiendo Ver una película No es tan buena Pero vaya Es entretenida Se llama La guerra De Charlie Wilson Ah claro La vi el otro día Con este Tom Hanks El maravilloso Absolutamente Monumental E histórico Tom Hanks Bueno ese es sobre Y con Julia Roberts Si Ahí está ¿Cómo que Ayayay Dijiste Ayayay Si ¿Por qué Gaby? Pues Tom Hanks No Gaby ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tendrías que decir Una cosa así? Porque es chido Tom Hanks Pero hasta ahí Es insuperable No mames En su forma de En este rol De hombre feo Enternecedor Hombre feo Enternecedor Talentoso Bello No hay nadie Que lo haga como él Ya no hay nadie Gaby No hay un Regular man En la televisión Este Este hombrecillo Que mencionaste hace rato Shia LaBeouf Decían que era el nuevo Tom Hanks Pero se puso muy guapetón Y muy mamado Tom Hanks Tom Hanks siempre va a ser feo Tom Hanks siempre va a ser El mejor amigo Es verdad Gaby A mi me encantaba Sus primeras películas Ochenteras Hay una que se llama House Que le dan una casa Entonces la casa Es un desastre total Una mansión Se les viene abajo Y hay otra que se llama En español le pusieron Vecinos al ataque No la ubico Que en un barrio De un suburbio Estoniense Común y corriente Llega una familia De Europa del Este Y Tom Hanks Un vecino común Piensa que son asesinos ¿Ves? Ahí está el adjetivo ¿Viste cómo lo describió? Ajá Un vecino común No es como que tu vecino Sea Bruce Willis Que seguramente es un agente secreto No es como que tu vecino Sea Ian McKellan Que seguramente es un ex agente De la SS Eso es una película también Esa Ian McKellan Sí, claro La que saca su traje No es como que tu vecino Sea Robert Redford Que va a tener Pues vas a tener Un romance con él No, no, no Invaluablemente Tu vecino es un vecino Común y corriente Es Tom Hanks Sí Ahí está Y se me olvidó otra La de Big Ah, ese es el chip Ah, ese es histórico Que rompen el piano El piano Que se sube Eso Ya lo han visto El punto es que Estamos con Justamente hablando De la De la operación Ciclón Al otro lado De la frontera Está en ese momento La revolución islámica Que va a desembocar En la toma De la embajada Estadounidense En Terán Por parte de los estudiantes De la De la revolución Bueno Que promulgaban La revolución islámica En solo iraní En solo chií El punto es que Había dos Había dos Políticas encontradas Una Era entre Brezinski Que era el asesor De Digamos Internacional De Jimmy Carter Y la otra Era entre Cyrus Vance ¿Quién era Cyrus Vance? El secretario de estado Ellos dos No se soportaban Cyrus Vance Decía Que tenía que haber Un acercamiento Digamos Diplomático Entre el nuevo gobierno De los ayatolas Mientras que Brezinski Decía que tenía Que haber Un rompimiento Y una invasión Entonces Brezinski Fracasó Y Cyrus Vance Digo Hubiera sido Más fácil ¿Hay un personaje De Harry Potter Que se llama Cyrus Vance? No Cyrus Black Ah cierto Perdón Creo que Hiciste la misma Pregunta A la emisión pasada Perdóname No, no, no Trabajo mucho Estoy aquí Tres horas al día O sea No me puedo acordar De todo lo que Refriteo En mi cerebro Más de tres horas Al día Estás Sí, estoy como Cinco horas al día Aquí Hablando tres Perdóname Bueno Tienes razón Si hay un Es el No, no se llama Cyrus Es que no soy fan De Harry Potter Sirius Black Sirius Sirius Black Sirius Black Que les ponen Como nombres así Entre A la gente oscura En ese tipo de películas Siempre utilizan nombres Como griegos O de latín Pero él no es oscuro ¿No es oscuro? Solo lo engañaron Para que pareciera Bueno El punto es que ¿Cuál es el primer país Que se va a, digamos Va a haber disturbios En la antigua Unión Soviética Para separarse? Es Lituania ¿Por qué es Lituania? No es coincidencia Lituania y Polonia Históricamente Han mantenido Pues muy buenas relaciones Formaron un solo país Que era, digamos La confederación Lituana Polaca Que atacó a la URSS En la edad media Bueno, perdón A la URSS no A la Rusia Presarista En la edad media Al ducado de Moscovia Inició una conquista Entonces por ahí Es como El sindicato Es de solidaridad Y Brezinski De ascendencia polaca Y nacimiento polaco Trata de entrar Directamente Ya a la URSS Como a través De Lituania Buscando conectar A los sindicatos Polacos Con los lituanos Y Lituania Va a ser uno De los primeros países Que se va Vaya Los bálticos Van a ser los primeros países Que van a salir Del territorio soviético ¿No? Les van a dar Sálganse Hagan lo que quieran Entonces Digamos Ese es como El historial oficial Durante el periodo Carter Que Carter No le dan la reelección No Porque fue pésima Y el Digamos ¿Por qué fue pésima? Porque no pudieron rescatar Nunca A los A los Rehenes En la En la toma de rehenes En la embajada De Eso le costó La presidencia De hecho Ya ves No fue por buena onda Si no me equivoco Salen ya con Reagan Creo Creo que salen con Reagan No salen con Carter Creo que salen En el primero Segundo mes O días Que entra Ronald Reagan A la presidencia Pero Ronald Reagan Ya no va Ya no va a utilizar A A Brezinski La política de Reagan A partir de ese momento Va a ser mucho más agresiva Que incluso Que con Kissinger O con O con este Eh O con este Jimmy Carter Va a ser mucho más agresiva ¿Por qué? Porque Ronald Reagan Explicitamente Era un acérrimo Anticomunista Y porque Va a empezar A fomentar Movimientos Digamos Contrarrevolucionarios Y anticomunistas En todo el orbe En ese momento Por ejemplo En los ochentas Están desarrollando Varias guerras civiles En Centroamérica Las más Célebres y tristes La de Nicaragua Y la de El Salvador ¿No? De hecho Vamos a ver ¿Qué ocurre? Con Con Brzezinski Lo que hace ¿Qué ocurre Con Afganistán Cuando Cuando Llegan La Llegan los estadounidenses Hay un periodo En los ochentas De ocho años En la guerra Contra la URSS Que en las zonas Controladas Por Estados Unidos O por los grupos Terroristas Vinculados a ellos Que la producción De opio Aumenta Pero Se 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 dispara Cuando llegan Los talibanes Al poder Que fueron patrocinados En un momento Por Estados Unidos La producción De opio Se derrumba ¿Por qué? Porque son Ultraortodoxos Y van en contra De De la droga ¿No? Del consumo De la maldita droga Cuando llegan Nuevamente Llegan los estadounidenses En el 2001 Con la invasión Acaban con los talibanes Y en este momento Siguen ahí los estadounidenses ¿Qué pasa Con la Con la Con la producción De opio En Afganistán? Se dispara nuevamente Muchísimo Entonces En este momento Afganistán Es el mayor La mayor zona De cultivo De opio Del mundo Por encima De Bolivia Colombia Y Perú Juntas Entonces en este momento Wow A ver espérate Encima de Bolivia Perú ¿Y quién? Y Colombia Juntas Juntos Bueno de hecho De esa zona Es la producción De opio Brutal La popiflower Pero viene de ahí La amapola Pero en este momento A través de Estados Unidos Que a través Los grandes Jets Bueno perdón Aviones Hércules De Estados Unidos Llevan los equipos Justamente Los laboratorios Para fabricar la droga Que Estados Unidos Tiene monopolio Y en este momento Afganistán Ya no solo Es el mayor Digamos Zona de cultivo De opio Del mundo También es Uno de los mayores Productores de heroína Ya no solamente Lo cultivan Ahora también Lo transforman En heroína Y lo exportan A todo el mundo Vía precisamente El gobierno estadounidense Porque aunque no lo crean El gobierno estadounidense Tiene el tráfico O sea Es quien domina El tráfico de heroína Y al mismo tiempo También es patrocinado Por las farmacéuticas Porque los opiáceos Baratos A través del tráfico De drogas Es mucho más económico Que los legales Entonces ¿Están involucradas Por ejemplo Las farmacéuticas? Sí, claro Las suizas Las austriacas Las canadienses La banda es muy ambiciosa ¿Por qué? La banda es Pues es que También el aliviene Del heroína ¿No? El aliviene Del heroína Sí, ¿no? ¿No lo hubiera pensado En esos términos? Pero bueno Este digamos Es como el periodo Oficial de Brzezinski Sale Cuando acaba La administración Jimmy Carter Él se retira Oficialmente De la escena Pero él va a seguir Trabajando Precisamente En En la administración En distintas administraciones De asesor repentino ¿No? Pero bueno ¿Por qué es importante Afganistán? ¿Pero por qué se retira? Porque ya no Gana Gana Jimmy Carter Y sigue Reagan Y Reagan Es totalmente Como antagónico A los intereses De De Brzezinski ¿Por qué? Porque en parte Reagan Está muy entregado A A A los vínculos Con Israel Brzezinski No Brzezinski Hasta el momento Hasta la fecha Bueno no hasta la fecha Pero ya murió Pero hasta el 2017 Mantuvo una relación Muy tensa Con Netanyahu Decía que lo peor Que podía hacer Estados Unidos Era apoyar Al Estado de Israel Porque hay un En este momento Digamos El sector Judío Estadounidense Estadounidense Más liberal Aunque Brzezinski No era judío Pero sí polaco Muy vinculado Al judaísmo De Europa El Este Hay un sector Digamos De judíos Liberales No sionistas Y hay una escuela Geopolítica Instaurada por estos Que propone Que justamente Que lo peor Que puede pasar A Estados Unidos Es el controlado Por Israel Y bueno De hecho Ya en este momento La política Estadounidense Es dictada Por Tel Aviv O sea John Bolton Que es el Asesor actual De seguridad nacional Que heredó El cargo De Brzezinski De Kisen Y de todos los demás Es un empleado De Tel Aviv Prácticamente Ayer se firmó Ya definitivamente El pacto Que va a hacer Que la administración Trump Junto con la administración De Netanyahu Hagan una fuerza Conjunta De injerencia Y de ataque Contra Irán Ok Entonces Por primera vez La política estadounidense Va a ser dictada Desde Tel Aviv O sea Ya Ha habido influencia Desde los últimos 70 años Pero en este momento Ya es Ya es ridículo Porque a todas luces Se ve Que el gobierno estadounidense Recibe instrucciones De lente sionista Y de otros Y de muchos Cuando tú hablas De lente sionista ¿Te imaginas Estás pensando en algo Así como un monstruo A la Lovecraft? No Como tentáculos Dientes Y una pequeña Caireles En la sur Caireles Algo así como Un Un Cthulhu Con caireles No pues Te imaginas A Epac Perdón Me lo imaginé Clarísimo Tuve un momento Padre de familia Muy clarísima En estos momentos Te quiero mucho Nader Es lo único Que quiero Que sepas En donde estamos Entonces en este momento En la vida Y carrera Del señor Vamos a regresar Al 79 Para analizar Lo que fue El señor B Brzezinski Lo que fue El conflicto En Afganistán Ahí está Ok En julio Entonces nos vamos A detener aquí Te parece Porque aparte Tienes tarea Nader Les voy a leer Una cita antes Ok Perfecto Pero antes Tienes tarea Lo voy a decir al aire Porque después de la cita Vamos a saltar directamente A canción Ok Nos piden Nos piden nuestros psicólogos reales Los psicólogos de la vida real Que hagas un dibujo De una persona Un árbol Y un animal Ok ¿De acuerdo? Muy bien Va Ok Les voy a leer una cita Sobre justamente El conflicto en Afganistán Estas son palabras De Brzezinski La operación secreta Tuvo el efecto De atraer a los soviéticos A la trampa afgana Y usted quiere Que lo lamente Porque lo entrevistan a Brzezinski Sobre lo que pasó en Afganistán Y usted quiere que lo lamente El día que los soviéticos Cruzaron oficialmente la frontera Le escribí al presidente Carter Ahora tenemos la oportunidad De darle a los soviéticos Su propio Vietnam Y así Por 10 años La Unión Soviética Llevó una guerra Que fue insoportable Para el gobierno Un conflicto Que desmoralizó al país Y más tarde Colapsó Al imperio soviético Esas son palabras de Brzezinski ¿Por qué le preguntan esto? Porque si Él dice que Al acabar con la Unión Soviética Al enfrentarla Por lo menos en Afganistán No creó Un mal mayor ¿Cuál es el mal mayor? El mal del terrorismo El cual Por supuesto Es controlado por Estados Unidos Claro Ahí está señoras y señores Nos vamos con música Si les parece Esto es No FM Todo Menos Miedo Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Esto es No FM Y estamos en vivo y en directo Para todos ustedes Desde la Ciudad de México ¿Te parece mi querido Cristian Que le demos una vuelta A nuestras redes sociales? Claro que sí Que tenemos un poquito Abandonadas No se angustien Llegan estos momentos Siempre de laxitud En donde sus voces Serán escuchadas Ante todo por el señor Cristian Así que Por atención mi querido amigo Por acá La señorita Jimena Pez Dice Qué hermosa canción De Milagros Majó Cuánto talento Casi lloro Mientras la escucho Gracias por siempre Presentarnos nueva música Los amo siempre Mi querida Jimena Pez De nada Ojalá lo hayas disfrutado Es parte del Topless Es nuestra consentida De la semana De hecho Le diste bien Y le diste certeramente Y puedes revisar Los Topless semanales Cada semana Siempre se presentan Joyitas como esa Para tu guste Deleite Y satisfacción Vivian Olan dice Hola Buenos días Ya lista para aprender Aunque duela Saludos a todos Mi querida Vivian ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida? Ojalá no te esté doliendo demasiado Por acá El Ale Apresura un primer diagnóstico Mi querido amigo Adelante Sobre La primera prueba Psicométrica Que te hicimos Que era el dibujo De tu familia Y dijiste Y el Ale dijo Figuras paternas severas Posiblemente autoritarias Un cuadro familiar estable Aunque perturbador Línea suave y continua Refleja estabilidad y foco Pienso Soy sonriente Igual a psicópata Con mucho cariño Para el maestro Nader Y continúa Más cercanía E identificación Con el padre también Soy el peor Interpretando Pues hace mucho Que no lo hago Esperemos que Guavisave Tenga una óptica Más certera Saludos Y la señorita Paulina Moreno Arroba Guavisave ¿Guavisave? ¿Cómo es? ¿Sí? Guavisave Guavisave Nos pidió ampliar la prueba Y nos pidió Que dibujaras Una casa Un árbol Y a un hombre O digo Un personaje Lo cual ya hicimos Ya salió en redes Y estamos esperando Otro diagnóstico Por favor Una interpretación Para mis malestares Que llevo cargando Desde la infancia temprana Listo señoras y señores Por acá terminito Y Isabel nos recuerda Que hoy es el cumpleaños De la señorita Mary Shelley Sí Parte de esta Caterva de personajes Muy revolucionarios Caterva ¿Cómo viste? Qué bonito ¿Te gustó? Sí ¿Te gustó? Estuvo muy bien ¿no? Literatura En fin Esta Personaja Del divino Prometeo El moderno Prometeo ¿Cuál es el nombre Completo de esta novela? Frankenstein O el moderno Prometeo Así ¿verdad? Creo Creo que es O el doctor Frankenstein No No es Frankenstein O el moderno Prometeo Ahí está Compa Compa Del señor Lord Byron Creo que le escriben En Suiza De hecho ¿no? En una noche De peda En Escocia Me parece Algo así Sí, sí Como que están Apostando A ver quién escribe El texto más Pues truculento Y de terror Por ahí también Lord Byron Inaugura Por cierto El género De las novelas De vampiros El señor A ver La señora Mary Shelley Era pareja Esposa Del señor Shelley Que se llama Como Shelley Poeta Poeta romántico De Percy B.B. Shelley Un hombre muy amante De la naturaleza En fin Señoras y señores Ahí está Tres amigos Muy complejos Los tres Muy locotrones Los tres También por acá Nos recuerda Terminator Isabel Que en 1973 Se anunciaba La disolución De los doors Listo Ahí está Ese dato Interesante Importante Le mandamos También saludos A Mónica Moreno Con todo nuestro amor Y le mandamos Un saludo También por ahí Creo que a Tantaniux Que se comunicó Desde temprano Diciendo que estaba lista Para hacer todos Sus apuntes Por acá también Tenemos a A Mancoche Coche Que dice Si Exos Atkins No es fan Ni del Señor De los Anillos Ni de Harry Potter Entonces ¿De qué es fan? ¿De Star Wars? ¿De qué eres fan Mi querido amigo? Me gusta mucho El Señor De los Anillos No sé por qué Pensaron que no Sí, pero solo Porque no tenías A la mano El nombre del actor Pero sí lo reconociste Pero hasta diste El apodo así Como Boca de Culebra O Boca de Serpiente O algo así Sí, ahorita les digo Que es un gran Es un gran actor Este Bueno, no importa El punto es que Es un creepy Total de los ochentas De sagas Soy muy fan De Alien De Alien Muchísimo ¿Cómo viste Las de Las últimas? Pésimas Ay, qué bruto eres ¿Cómo vas a decir eso? Pésimas, pésimas Hay una muy buena Mesa redonda Véanla Es de este Creo que Tarantino Con Ridley Scott Y otros directores Ajá Y No, no Nander ¿Por qué van a ser pésimas? O son pésimas Para los fans Como tú Prometeo O sea, Prometeo Prometeus Prometeus ¿Cómo llegas a un planeta? Ah O sea ¿Ya vas a empezar Con esas armadas? Bueno, bueno Entonces ya me retiro A ver ¿Cuál es tu argumento En contra de Prometeo? Infinidad de argumentos ¿Cuáles son las dos? Prometeus Y Alien Covenant Alien Covenant Ah, Covenant Que tiene una La primera escena homo Bueno, es que no puede ser homosexual Porque es un androide Pero Un androide Ultra homoerótica Ultra homoerótica Este Michael Fassbender Con otro modelo De Michael Fassbender La desilusión del 2017 No, es muy mala Y aparte Por ejemplo Yo tenía una amiga Me acabo de acordar Que contaba Yo nunca lo vi Gracias a Dios Que lo que más le excitaba En la vida Era lamer un espejo O sea, a sí misma Ajá Sí, que eso Eso era Eso Yo nunca Creo que si lo hubiera visto Hubiera dicho Oh no Tengo que correr A ver otra vez El Señor de los Anillos Narcissismo Sí, sí, sí ¿Y sabes cómo se llama Una de las naves De la saga de Alien? El Narciso Ahí está ¿Sabes cómo se llama Otra nave De las de Alien? El Sulaco Y todos esos nombres Están en la En la novela De este ¿Cómo se llama este? ¿Sabes cuál es El segundo nombre De mi mamá? No Ah, ¿verdad? Yo no estoy aquí Presumiendo datos Así están arbitrariamente Se llama Evelia Y tendrías que saberlo ¿Cómo? Se llama Evelia Evelia Y si eres mi amigo Tendrías que saberlo La mía ¿Cómo se llama? El segundo nombre De mi madre Margarita No María Ana Vamos a estar aquí 76 horas Sí, ¿verdad? Perdóname Estela 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 ¿Cuántas veces Te han hecho ese chiste? Yo creo que dos Eres el segundo Qué chistoso Que si lo tengas claro Un tranvía Llamado Deseo No es así En fin Mi querido amigo Del corazón de las tinieblas Del corazón de las tinieblas Es Utiliza mucho Ridley Scott Para Para los nombres De sus vehículos ¿Pero cuál es tu argumento En contra de Alien? Es muy mala Es muy mala Es un guión Eso no quiere decir nada No, es muy mala película ¿Por qué? Es muy aburrida Muy predecible ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Para los fans ¿Para los fans o para el mundo? Creo que para Tal vez para el mundo No tanto ¿No será más bien que Para el fan El fanático de Alien? ¿No será más bien que te molesta mucho La perfección absoluta De Fassbender? Fassbender Es perturbadora La interpretación La interpretación de Fassbender Muy buena La de Charlize Ya vas a meter Terminos inventados Interpretación Charlize Theron Es muy bueno también Pero todo el equipo ¿Charize Theron salió? Sí En la última, ¿verdad? Sí ¿Pero saben quién es más bonita? Idris Selva Desperdiciado totalmente Güey, todos los actores de Alien Mueren en algún momento Salvo la mujer Y en Alien Covenant Además de que utilizan La figura de Ripley Para una nueva Una nueva actriz No, no, no En la dos En la de Covenant Una mujer interpreta Una Ripley Ajá Pre-Ripley Calcada También la de Prometheus Es Ripleyiana O sea, sale un bichir Sale un bichir en Alien ¿Ese es tu argumento? Bichir en el espacio Qué marinchista Pero estamos hablando De Mr. B. Brzezinski No del Mr. Wayland Yutani ¿Quién es Mr. Wayland Yutani? Mr. Wayland es el millonario Que patrocina la expedición En la primera película Son buenas, Nader Eso es injusto Tal vez no están a la altura De Alien 1 y Alien 2 ¿Cuál es tu favorita de las dos? Por ejemplo Ahí se puede conocer La personalidad de la persona Es muy difícil Alien es un gran thriller En el espacio Ajá Es una película de horror En el espacio Pero Aliens es una de las mejores Películas de guerra Es muy buena A mí me prendía de niño Así como Y la volví a ver Hace unos años Creo que se sostiene Para mí la peor De las primeras Tetralogía Es la de David Fincher Aliens La 3 ¿La de la Raider? ¿La de la cárcel? No, es la 4 La de la cárcel No, la 2 es Aliens Sí, por eso La 3 es Alien 3 Ajá Es pésima película Creo que es mejor Pero no te gusta la idea De la cárcel No, no, de hecho Hay muchas Es el final de la saga De Ripley Y después la hacen Clone y cosas así En el guión original Iba a ser en la Tierra Es que Es que eso son cosas Que no podemos discutir Y la 4 Discutamos como espectadores Normales ¿No? Discutamos desde los Guiones originales La cuarta película La dirige este Creo que Jean-Pierre Junet Y Caro Si eres fan Que son los que dirigen La ciudad de los niños perdidos Y delicatessen Y creo que es mejor Que la de David Fincher Alien 3 Es rara Sobre todo regresan A este espacio Muy bonito de Aliens Ajá En donde todos se basan Bueno, no Y Alien 1 también En donde la tripulación De la nave Tiene mucho peso Las personalidades Sí, sí ¿No te dolió muchísimo En Aliens Cuando muere Esta guerrillera mexicana Que está enamorada De otro Malvadón Que estallan Con una granada En unos túneles Es muy hermoso Bueno, no es pareja Méndez Pérez ¿Cómo se llama? Es esta Tiene unos brazos preciosos Sí, se me da Goldstein La actriz Estás loco ¿Cómo vas a saber eso? Es un personaje De 10 minutos Es la que muere Al final Con el actor Recientemente fallecido El que dice Game over, man Game over Sí, es chidísimo Ese Ese Gran película Ese actor dirigió Una muy buena película Que se llama Las manos del diablo La mano del diablo Ajá Que es de una familia Que quiere matar a su hijo Que es suicida Ok Que dice que Dios les habla No, pues no No la ubico Es Me gusta Soy muy fan de Alien ¿Y cómo se llama ella? Méndez Pérez Sánchez Algo así Menéndez No Menéndez Me acuerdo Como los gritos Es demasiado largo Todas estas escenas Como Para quien sea fan de Alien Bueno, no fan Porque ya sabemos Lo que es un fan de Alien Es una criatura insoportable Pero para quien sea Un alien Que disfruta De las películas de Alien Y la música es fantástica Sí, claro Es este Jerry Goldsmith Sí, sí, sí Todas estas partes De De los radares Estos En donde se ven Encercando Como 400 aliens Dios mío ¿Sabes qué? Yo tenía de niño El juguete del montacargas Yo siempre lo quise Nunca, nunca lo tuve Yo lo tuve Y siempre quise Los tenis Reebok De Ellen Ripley Tenía Tenía unos tenis Reebok Ultrafuturistas Que los acaban de sacar Al mercado Hace Como 5 años Carísimos ¿En serio? Cuando sacaron los de Los de Volver al Futuro También sacaron los de Ripley Que los de Volver al Futuro Costaban como 25 mil dólares Sí Porque realmente Encendían Sí Y se Una cosa maravillosa Benjamín Pues ahí estás Señores Señores Mis queridos Perdón Amigos Estamos en vivo Y en directo Para todos ustedes Desde la Ciudad de México Muchísimas gracias A toda la gente Que se ha comunicado Muchísimas gracias A toda la gente Que está al pendiente Muchísimas gracias A Dega Sanque Nos aclara Que esa noche extraña De trío En donde Tres poetas fundamentales De la lengua inglesa Del romanticismo inglés Forzaron el trío Fue en Deodati Villa En la Villa Deodati En Suiza Ya ves Ahí está Bill Paxton Es el actor que interpreta ¿Y cómo se llama ella? No me importa cómo se llama él Esta Janet Goldstein Vasquez 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 Es chidísima Es una potencia absoluta Es una peliculona Sí Es grande Es grande La tercera es muy triste Porque no se empieza Y sabemos que No la armó la niña Es sumamente pretencioso Aparte Hay mucho arte En la tercera Hay mucha reflexión Con respecto a El universo Y el macro Y el micro En universo Pero bueno Aparte ¿Cómo matas a Newt? Que es la niña O sea Luego Era precisamente La gente Ya había crecido Ya pasaron muchos años Ya había crecido Pones otra actriz Están en criogenia Pues no sé Pero Ripley está igualita Es un tema muy polémico Tan polémico Otro detalle importante Que no vamos a abordar Nader Calzoncito blanco Alien 1 Ah sí, claro La escena de Ripley ¿Qué tal? ¿No te marcó? Calzoncito blanco Alien 1 Sí, tal vez Brutal, ¿no? Es brutal En fin, señores y señores Regresemos a nuestro tema Seguimos dando pasos Con el señor B Get away from her You bitch Brzezinski Una, una Una Eso Eso no es parte de Alien Es una quote Exacto Del señor B Brzezinski Es una ché justa Brzezinski Es su frase más célebre De Brzezinski Así dijo a la URSS Cuando estaban en Afganistán Mi querido amigo Comencemos Afganistán Ok Estamos hablando Justamente de Afganistán Y dimos un adelanto Una cita que le hacen En una entrevista a Brzezinski Sobre el legado De lo que deja La guerra de Afganistán Después de que vencen A la URSS Pero vaya Siembran el embrión De lo que en un futuro Va a ser Al Qaeda ¿No? Entonces Hay una segunda cita Que dice En esta misma entrevista ¿Qué es más importante En la historia mundial? ¿Los talibanes? ¿O el colapso Del imperio soviético? Algunos musulmanes Esto es del 98 Algunos musulmanes agitados O la liberación De Europa Central Y el fin De la Guerra Fría Para Brzezinski El problema De la creación De Al Qaeda Por parte de Estados Unidos Era un problema menor Y en este momento Recordemos que Bush inaugura La guerra del terrorismo Basado justamente En postulados De la teoría de Brzezinski Pero también hay Una cita muy curiosa De Brzezinski Que dice Todo lo que es La guerra del terrorismo Es una farsa Y en esto Es totalmente de acuerdo Con Brzezinski Es una guerra fantasma Con enemigos fantasmas Donde puedes declarar A cualquier enemigo Puedes inventarte Patrocinador del terrorismo Sacártelo de la manga Para invadir un país Y de hecho Brzezinski Comienza Con la famosa Política Bueno es la política Digamos La doctrina Brzezinski Pero se conoce Como la doctrina Carter ¿Cuál es? Que Estados Unidos Puede intervenir En el Golfo Pérsico Si sus intereses Se ven afectados No para salvar La democracia No ¿Cuáles son sus intereses En el Golfo Pérsico? Por supuesto Los hidrocarburos El petróleo Y el gas natural Y por eso Está empantanado Estados Unidos Para tratar de controlar La región En contra de Rusia Y los países Vaya De esa región ¿Esta entrevista Que está citando ¿Está disponible? Sí Está disponible En muchos medios Entonces ¿Qué la hace? Nada más Para tener Es El nuevo observador Francés De 1998 Entonces Lo que quiere hacer Precisamente Este Brzezinski Es acabar Con gobiernos Antagónicos No solamente Ya acabó Con la URSS ¿No? Pero ¿Qué queda De esos gobiernos? Precisamente No deben de dejar Que Rusia Se convierta En una superpotencia Nuevamente ¿No? Entonces ¿Qué empiezan a hacer? A fomentar Injerencias O revoluciones O revueltas En las fronteras De Rusia Y dentro De la misma Rusia ¿No? Por eso Por eso Están Todas estas Digamos Estas ONGs Patrocinadas Por Estados Unidos Yendo en contra Del gobierno ruso Diciendo Que rompen Los derechos humanos O que Contra las minorías Contra los homosexuales Etcétera Etcétera Y esto Nada más Es en Rusia Es en cualquier país Donde Estados Unidos Ponga la mira Van a comenzar Con la primicia De los derechos humanos Entonces Este digamos Se le llama Como el poder suave Así le llaman No tienes que derrochar Grandes cantidades De dinero Fondos Con armas O con O con O con ejércitos Tradicionales Cuando tienes el poder De hacerlo Con ejércitos Digamos De universitarios Mucho más económicos Y menos violentos Y que menos Llaman la atención Por eso Las revoluciones Estas de colores De Europa del Este Y Asia Central O las primaveras árabes En el norte de África Y en Medio Oriente Triunfaron Algunas No todas Porque también se equivocan ¿No? De hecho Brecinski En los setentas Él desarrolla el concepto Es un concepto Muy bizarro Que me remite siempre A la canción De Pomp de Jan De Tecnotronic Porque él dice La era tecnotrónica La era tecnotrónica Él es quien acuña el concepto En un libro Que se llama Bueno En varios de sus libros Pero uno se llama El gran tablero De ajedrez global Algo así Un nombre así Todo pretencioso Así Súper extraño El punto es que Para Brecinski A partir de los setenta y cuatro Pilares principales Más allá del político Y el económico Está el tecnológico Y el electrónico Perdón El electrónico Y el cultural El electrónico Hasta la fecha Es el que tiene La supremacía A nivel global ¿Por qué? Por la expansión Del internet Por las redes sociales Y él precisamente Brecinski Es el que se le ocurre Crear este llamado Zunzuneo Que era digamos Una versión Twitter Solo para Cuba Patrocinado Por Estados Unidos Para provocar La caída Del castrismo No pegó mucho Porque descubrieron Lo que estaba haciendo Este Este Brecinski Pero concretamente Por ejemplo En el caso En el caso De Afganistán Cómo además De meter Porque quien metía Estados Unidos Metía armas Y entrenaba A estos Digamos Terroristas En el suelo Pakistaní Al otro lado De la frontera afgana Y luego los metían Pero ¿Quién patrocinaba En sí Digamos Con dinero Este levantamiento Arabia Saudí Y otro gobierno Que es el pakistaní A través del ISI El ISI es como El servicio De inteligencia pakistaní Que es terrible Es uno de los más violentos Muy parecido A la sabak Iraní Es como el mismo modelo Entonces Pero para que sea una idea Otra forma Con la que se mantenían Estos grupos Mercenarios Terroristas Era a través de la droga Acabamos de mencionar Que Afganistán Es una potencia En la producción De droga Y en aquella época A medios de los ochentas La heroína Hecha a base De opio afgano Inundó Estados Unidos Por todos lados Entonces Con la heroína Estados Unidos Autorizaba Que justamente Los pequeños señores De la guerra Armados con armamento Estadounidense Utilizaran el dinero Que juntaban Con el cultivo Del opio Y la venta del opio Para engrosar Su arsenal Y sus fortunas Personales Entre ellos Hamid Karzai El actual rey Descendiente Digamos El presidente De Afganistán Post Ingerencia Estadounidense Hamid Karzai Un tipo que viste A la manera De un monarca Él se enriqueció A través justamente Del tráfico de drogas Y de hecho Esa misma droga afgana Sirvió Para que Estados Unidos Mandara ese dinero De la venta de droga Para comprar Para que los Contras nicaragüenses Compraran armas O sea La droga Fomentó La violencia en Afganistán Y fomentó La violencia en Nicaragua Para que se den una idea En el año 2000 Con el gobierno talibán Que aunque fue patrocinado Por Estados Unidos Tenía una política De alejamiento de las drogas Eso no lo calcularon Había una producción Solamente en el 2000 De 185 toneladas En el 2001 Ya cuando Estados Unidos Llega a la Tome el control de Afganistán Esto se dispara 3.300 toneladas De opio O sea De opio Que será Vaya procesado Para crear heroína Entonces Esa es digamos La operación Cyclone La operación Cyclone Que costó 40 mil millones de dólares Desde 1979 Desde Septiembre del 79 No Perdón Julio del 79 Hasta más o menos 1995 Seis meses Antes de que ingresara La URSS En suelo afgano Precis que diseñó Esta trampa Precisamente Para que La URSS invadiera Porque Afganistán Estaba en las frontales De la URSS Hace frontera Con Tayikistán Uzbekistán Y Bueno Otro están Y también con Irán Entonces No podía dejar La URSS Que hubiera un movimiento Iba a decir revolucionario Pero es Contrarrevolucionario Salafí Porque son salafíes Porque son patrocinados Por los wahabíes saudíes Que es el salafismo Es un regreso A los orígenes del islam Un islam militante Extremadamente violento Que no había existido En el mundo Por 600 años 700 años Estados Unidos Resucita esto Y empieza a patrocinar No solamente A estos movimientos En el caso De países cristianos Por ejemplo ¿Qué va a hacer? Por ejemplo En Ucrania Que ya fue presagiado Por este Brzezinski Empieza a patrocinar Neonazis O sea Quien gobierna en este momento Ucrania es neonazis Y a Estados Unidos No le importa nada No le importa esto Porque precisamente Es un contrapeso En contra de la influencia Rusa en el suelo Ucraniano De hecho Hace poco Bueno La semana pasada Murió este John McCain John McCain Que Una opinión Del Washington Post Decía Muere un Un héroe De los derechos humanos Y En el mismo tweet Donde Patrocinar Perdón Donde anunciaban la nota Ponían a John McCain Junto con los neonazis Ucranianos No calcularon esto Entonces Vaya Es importante Lo que propone Este Brzezinski Es digamos Una guerra eterna Que es manipular A las masas Como los medios Acostumbrados Además de la radio Y la televisión Está el internet Entonces es justamente Insertar los valores La democracia liberal El libre mercado A través de instituciones Como la comisión trilateral Human Rights Watch Etcétera Entonces es una guerra constante Con la excusa De las De los derechos humanos Son las llamadas Guerras humanitarias Para salvar a la gente Vamos a matar un millón Ok Perdón No te preocupes Perdón Perdón Me estoy incorporando Tuve una llamada de trabajo Entonces Los ideales también De este De este Brzezinski Pues son por supuesto Acabar a la postre Con los hogares nacionales Que desaparezcan Los estados nacionales Y que se crean Entes super nacionales Que en un principio Pueden ser comparados Como la Unión Europea La Unión Europea Es digamos El gran precedente Que tiene proyectado Estados Unidos A nivel global Que suena muy conspiranoico Como un gobierno global Pero si vemos Como se está expandiendo La OTAN Más allá de Europa Y del Atlántico Norte En este caso Por ejemplo En Colombia Podemos augurar Que en los próximos años Van a crear una nueva OTAN O como está pasando En su coalición Que está juntando Estados Unidos En su coalición Antiraní En el Medio Oriente Una OTAN árabe Compuesta por países De árago parlantes Entonces De hecho Ellos los llaman revolucionarios Empiezan a utilizar La misma jerga Que utilizaba La Unión Soviética Pero estos revolucionarios Son revolucionarios En favor de los derechos humanos En contra del populismo Porque tanto Kissinger Como Brzezinski Ven el peor demonio De Estados Unidos Es el populismo El populismo Que se extiende De distintas formas Y empiezan a identificar Movimientos populistas Que son Venezuela Que son Bolivia Incluso Irán Son movimientos Muy distintos Muy entregados A la idiosincrasia De cada nación Tanto a la religión Como al aspecto Popular Pero Que puede ser Justamente El contrapeso Para la democracia liberal La democracia burguesa Si lo queremos llamar así Entonces Para ellos Es lo peor Que se puede avecinar Pero ¿Qué pasa Cuando Brzezinski Sale justamente Del poder Cuando sale Jimmy Carter Hay un recambio Que no representa Ni a Kissinger Ni a este Ni a este Brzezinski Es el ascenso De los neoconservadores Quienes son Los neoconservadores Regresan a esta Retórica Digamos Extremadamente Belicista Y de fuerza extrema En contra Primero del socialismo Y posteriormente En contra de cualquier Movimiento Antagónico De Estados Unidos Y a la expansión De los ideales Estadounidenses Enmarcados en estos Cuatro pilares Son la tecnología La cultura La economía Y la política Bueno La política Y el militarismo Entonces Uno de ellos Es este Paul Wolfowitz Paul Wolfowitz Es que va a ser Va a ser Como asesor Del secretario de defensa En el sexenio De Bush padre Que es Cedric Cheney Cuando se da La guerra del golfo Paul Wolfowitz También es un Digamos Se desarrolla En las mismas universidades Donde se desarrolló Brezinski Donde se desarrolló Este 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 Kissinger Pero la diferencia Es que es Extremamente agresivo No utiliza Tanto el cerebro Para ir en contra De los antagonistas De Estados Unidos Sino la fuerza bruta Como ocurrió Durante la invasión De La primera invasión De Irak Durante la operación Tormenta del desierto Que incluso Le da Rusia Da la autorización A Washington Hagan lo que quieran Esto es un caos interno Terrible Y no podemos hacer nada Entonces Después de haber sido Digamos Subsecretario De asuntos Como de política exterior Para Dick Cheney Él se convierte En el sexenio De Bush Hijo En el subsecretario De defensa Y más adelante Para que vean Cómo se van rolando Los puestos En estos cuatro pilares Entre comillas Él pasa a ser Formar parte Del militarismo estadounidense A ser presidente Del banco mundial O sea En 2005 A 2007 Es secretario Es presidente Del banco mundial De hecho Tal vez lo recuerden Wolfowitz Cuando entra a la presidencia Del banco mundial Trabaja Conte una mujer Que se llama Shaha Risa Shaha Risa Es tunecina Pero nacionalizada Saudí Y también nacionalizada Británica Esta mujer Mantuvo un romance Con Paul Wolfowitz Que es un sionista Pero de los peores Y esta mujer Es saudí Vaya Pro Wahhabí Aunque dice ser Estar a favor De los derechos De las mujeres En el mundo árabe Es totalmente entregada A los Saud Entonces Se descubre Que tienen un romance Y que por eso Se divorciaron Cada una de sus Respectivas parejas Pero Cuando Claire Sergin Que es la exesposa De Wolfowitz Descubre esto Decide filtrar La nota A los medios Porque Paul Wolfowitz Estaba tratando De ser En el sexenio De Bush Director de la CIA Entonces Mete la nota A la exesposa Y dice Paul Wolfowitz Mantiene una relación Con una ciudadana Saudí De durosa procedencia Que puede ser Puede afectar La seguridad nacional De los Estados Unidos Entonces la CIA dice Porque no sabían Ni siquiera la CIA De esto Me encanta el ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? No le dan el puesto A Wolfowitz Porque tiene una relación Extramarital Con esta mujer saudí Entonces se mezclaron Los líos de faldas Y estas cosas ¿Líos de faldas? ¿No te encanta esa expresión? Sí, pero está muy Ya muy en desuso ¿No? Porque también serían Líos ¿Es heteropatriacal, Gaby? Sí Yo creo que sí Claro También tendría que ser Líos de pantalones Sí, claro Pues sí Bueno Depende, ¿no? ¿Por qué? Si eres un hombre Heterosexual Tus líos Son de faldas Si eres una mujer Heterosexual Tus líos son de pantalón Bueno, ¿no? ¿Por qué asumimos que? Exacto Ahí está Ahí va Ahí vamos Poco a poco ¿Por qué asumimos que las faldas Son femeninas Y los pantalones son masculinos? ¿Qué ocurre si eres escocés? ¿Qué ocurre si ves en el mundo árabe En el Magref? Si traes una túnica O eres un ciudadano árabe O eres un O eliges ponerte pantalones O eliges ponerte la falda Tú, por ejemplo, hoy traes pantalones, Gaby Traigo pantalones Una natobolsa Si armas un 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 lío No por tu condición femenina Sino Porque la vida es muy compleja Por la condición humana Por la condición humana Y tus deseos profundos y oscuros Ajá Podría ser un lío de pantalones En estos momentos Claro Traes pantalones Sí, porque además Me gustan los hombres Que generalmente usan pantalones Ahí está Listo Exacto Ahí está Muy bien Listo Muy bien Siguiendo con el señor B. Brzezinski ¿Cuál fue uno de los últimos? Bueno, él también fue Ya fuera de puesto no oficial Fue asesor de Obama En su sexenio ¿No? Perdón En sus dos periodos de cuatro años ¿Y cuál fue el último chiste de Brzezinski? En dos mil catorce Él detestaba a Vladimir Putin Lo odiaba Y más cuando este Kissinger Empezó a tratar de cabiliar A favor de Rusia en Washington ¿No? ¿Pero qué hizo? En dos mil catorce Se le ocurre comparar públicamente A Putin con Hitler ¿Y qué ocurrió? Así fue como la cadena Que culminó en las portadas De todos los diarios Hay un famoso collage de portadas Que aparece Putin Todos los rostros de Putin Maléfico Con tanques Un collage rusófobo De todas las portadas rusófobas ¿Y cómo fue después de Horas después de que Brzezinski comparó a Putin con Hitler? Clinton dijo que Putin era como Hitler Posteriormente John McCain Que murió la semana pasada Y que se está pudriendo en el infierno Por lo menos de la historia Comparó a Putin con Hitler Marco Rubio Este personaje Fue candidato a la presidencia Por parte del Partido Republicano Comparó a Putin con Hitler Y posteriormente Horas después Días después Toda la prensa a nivel mundial Comparaba a Putin con Hitler La prensa occidental Por supuesto Entonces Finalmente en 2017 Si es de esa fecha Escuchen esto bien Esto es en serio El comité Que otorgue el premio Nobel de la Paz Que a diferencia de los otros premios Nobel No está en Suecia Sino en Noruega Hizo una reunión Para celebrar la vida De dos grandes personajes Ok ¿Cuáles son estos dos grandes personajes? ¿Quiénes? ¿Quiénes? El señor Kissinger Y el señor Brzezinski Entonces en un mismo Estaba increíble que tuviera un cameo Stan Lee ¿No? Así como Sin sentido Sin sentido Pero así como En las instalaciones de Cobra De Hydra Señor Stan Lee Otorgándole una medalla Al señor Brzezinski Y al señor Eh Kissinger A nuestro amigo Hines Entonces ¿Cómo va tu amigo Hines? Por cierto Ah El pequeño Hines Creo Creo Que va a haber una secuela De esta película No ¿En serio? Ya no será Hines Sino Hines Citando Hineses Citando a Aliens Ahora podríamos conseguir Ya no llamarle Hines Sino Zbigniew Que feo Zbigniew Entonces Se da una reunión Para celebrar A estos dos personajes En la Universidad de Oslo O sea imagínense El premio Nobel de Paz Bueno el mismo que nominó Adolfo Hitler El premio Nobel de Paz Y se lo otorgó A Barack Obama ¿No? Entonces ahí es cuando Digamos Ellos Cuentan sus peripecias La primera vez que Kissinger Conoce a A Brzezinski Entonces En este momento Estos dos personajes Kissinger Sigue teniendo Trascendencia Pero ha sido muy Como demonizado Y las cámaras Lo han dejado de apuntar En Estados Unidos Porque precisamente Busca hacer este Este pacto con Rusia Para ir en contra de China Mientras que el sector Que apoyaba a Brzezinski Ya también fallecido Trata de apoyar Justamente a China Para ir en contra de Rusia ¿No? Pero ninguno De los dos Lo ha hecho Entonces así Podríamos decir Que se cierra Un periodo De De 50 años En las políticas Estadounidenses Ingerencistas Imperialistas De estos dos personajes Porque con el tercer Recambio que hay Que es la llegada De los neoconservadores Hay una Una crisis constante En la política exterior Estadounidense Que quieren aplicar El llamado Nuevo siglo americano A partir A partir de Del 2000 Con la llegada De George Bush Hijo al poder Que es una mezcla De De los dos planes De Brzezinski Y de Y de Kissinger Que aplican en parte La doctrina Carson Y también la doctrina Reagan Y lo que quieren hacer Con estos neoconservadores Es En primer lugar Reconfigurar Completamente Geográfica Étnica Y religiosamente El medio oriente tradicional El masreque Y el magrefe Que es acabar Con los estados nacionales Y crear nuevos estados Que le sirvan A los intereses Tanto de los Saud Como del estado de Israel En este momento Después de muchos fracasos Y de salidas continuas Después de que sale Brzezinski A partir de la administración Reagan Hasta la administración Obama Incluso los primeros El primer año de Trump Hay un cambio constante En la política exterior En los representantes Pero si hay un plan fijo Que es el Del nuevo siglo americano Que es el dominio Absoluto Unipolar De Estados Unidos Del mundo Evitando que surjan Nuevas potencias Principalmente euroasiáticas Tanto como China Rusia O incluso la India Entonces en este momento Todo este caos político Se genera En el nombramiento De asesor En seguridad exterior Y de seguridad nacional A John Bolton Que es digamos Este halcón Que está Más allá de que es un fanático Religioso Y una persona sumamente Ignorante Y peligrosa Está muy vinculado Tanto a los Saud Como a Israel Es como ya lo dijimos En este programa La administración Trump Se ha convertido En un Tiene un plan Por supuesto Porque por más De que digan Que es muy Que sus decisiones Son inesperadas Y que no las Concientizan Bien Si hay un plan Definido Que es justamente Ir en contra De estas dos Grandes potencias Que son China Rusia Y en menor grado Irán Y que estas Se puedan convertir En un En un gran peso A nivel global De Estados Unidos Y por supuesto Del dólar Entonces Con el nombramiento De John Bolton Que si lo han visto Es un tipo De bigote Muy No Es un tipo Delgado Rubio Pelo muy chino Canta muy bonito Este es Michael Bolton Es verdad Legado de los ochentas Legado de los ochentas Igual que Kissinger El amante Canadiense Se cortó el cabello Si es que Esa cabellera No la aguantaba Ni Obama Que yo confundía Mucho a Michael Bolton Con Kenny G Ah tienen ese look Son como la misma expresión Por cierto Si se quieren Conmover profundamente Y quieren tener Una reflexión Extraña y dura Vean a Kenny G Tocando en un avión Que una Aeromosa Le pidió Que si le echaba Una rola de cumpleaños Y le tocó Pero saben Que es muy duro Que Kenny G Es muy buen saxofonista Porque Kenny G A diferencia De un montón De saxofonistas Genéricos De Barzucho Y Hotel Ajá Y de foros Importantes del jazz También Porque existen Kenny G Tiene un sonido Tiene un sonido Súper particular Y súper personal Es un sonido Que no es para todo el mundo Estoy de acuerdo Y que los grandes fanáticos Del jazz Me van a odiar En este momento Pero es un sonido Personalísimo Absoluto O sea Son dos notas Y ya sabes Que es Kenny G Como pasa con ¿Listos? Perdón Alan con Coltrane Wow Como pasa con Perdón Otra vez Ornette Coleman Etcétera La gran El gran olimpo Del saxofón Del jazz El saxofón Son tres notas Y sabes Quien está tocando Pasa lo mismo Con Kenny G Es verdad Es verdad Se los juro Los juro No estoy mintiendo En fin Mi querido amigo ¿En dónde estamos? Pues hemos terminado Hemos terminado Llegamos a A John Bolton Que no vale la pena Hacer un Un resumen De este personaje Pero es una mente Inestable Y está Tiene unos arranques De ira El personaje Es O sea Pasas Por más de que Estos ¿Tú crees que cuando Al día hacen pruebas Psicométricas Rompe el papel Con su pluma? Como yo lo voy a hacer Ajá Tal vez No sé ¿Me pediste la pluma? No te pedí un cigarro Ah ya no tengo Mano Perdóname Uy aquí se me inicia Aquí se inicia La tragedia Aquí comienza El desastre Pero Justamente que hicimos Estos programas En un momento Clave Porque como lo mencionamos Hace rato En este momento Estados Unidos Tiene sus destructores En el Mediterráneo Oriental A las orillas de Siria Esperando para atacar Para defender a sus terroristas En la ciudad de Idlib En la provincia de Idlib Que está a punto De ser De entrar El ejército árabe sirio Y sus aliados Esto Si el ejército árabe sirio Entra a la ciudad de Idlib Y logra derrotar A los mercenarios Estamos hablando De una gama internacional De mercenarios Fastuosa 15 mil uigures O sea Los uigures Han llegado desde China Al territorio sirio Otros tantos De Dagestán Que es territorio ruso De Chechenia De África Hasta del Caribe Tenemos mercenarios En la ciudad de Idlib Si los logra derrotar Siria Lograría desocupar Todo el oeste del país Y el norte del país De terroristas Quedando solo La presencia de terroristas En la zona De la triple frontera Entre Jordán Irak y Siria Donde está ocupada La provincia de Erasor Por Estados Unidos Entonces Siria Ganaría la guerra Y la invasión multinacional Que ha costado la vida De más o menos De 250 mil personas Entonces este momento Quien hace toda esta política Es justamente el grupo Neoconservador Encabezado por John Bolton Y muchos otros Personajes insertos En la administración Trump Que aunque no lo crean No es aliado de Rusia Y si tiene un plan Muy definido Que es acabar Con todos los intereses rusos Incluyendo Siria Y como van las cosas Al parecer Se va a manifestar La peor pesadilla Tanto de Kissinger Como de Brzezinski Que es enfrentar Una coalición Euroasiática Encabezada por China Rusia E Irán Entonces Las siguientes horas La próxima semana El próximo jueves Podríamos estar diciendo El futuro De todo el Levante El próximo miércoles Ya Perdón El próximo jueves Podríamos estar hablando Del futuro De los próximos 100 años De lo que va a ser El mundo A través de Siria Por la batalla Que se avecina En la ciudad Y en la provincia De Idlif Verga Que angustia Estas angustiado Nader Si porque Y un poco emocionado También Un poco emocionado Porque seguramente Porque vienen Grandes invasiones Va a ocurrir lo mismo Que en abril La gente Realmente se creyó Lo del atentado De bandera falsa Con armas químicas Casi casi Los astros Se alinearon Para Estados Unidos Esto no es casual Ya sería el cuarto O sea El Kremlin Terán Incluso Pekín Lo están diciendo Viene Se están juntando Los llamados Cascos blancos Que es solamente Una avanzada Propagandística Británico Estadounidense Para fraguar Engaños Mediáticos A través de niñas Por ejemplo ¿Recuerdan a Vanna Alaveth? Vanna Alaveth Es una niña Que decía Están bombardeando Ah claro Acabó siendo Su padre Miembro del Frente al Nurra Decapitador Un empleado De recepta J.P. Erdogan El presidente De Turquía Entonces ya El mundo Está El mundo está Loco El mundo está Muy mal Por eso es mejor Hablar de un Ciclo de Alien Prefiero Guerras Interplanetales Que por cierto La corporación Weyland-Yutani Es como un Simil De la Rockefeller Que utiliza Tiene su división De armas Biológicas Por eso Quieren al alien Pero si Acabamos Yo acabo Preocupado Por lo que Se avecina En el Levante Ahí está Señoras y señores Vámonos con música Regresamos a despedirnos Y conclusiones Y un resumen Fugaz De la trayectoria Del señor B En fin Me rindo Me rindo Me rindo Me rindo Está bien Hasta luego Lo perdimos Sí totalmente Esto es No FM Todo menos miedo Nadie me entró Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Esto es No FM Y estamos en vivo Y en directo Para todos ustedes Desde la Ciudad de México Tenemos comentarios Aquí en cabina Por acá el señor Chandler se comunica Y dice Normalmente ponen Rolas chidas Pero ahora sí Se pasaron de rosca Poniendo reggaetón Y luego en el bloque De Exo Sapiens Qué pasión Querido amigo Abre su corazón La música es una Hay cosas chidas Es lo nuevo de Ozuna Qué importa Aparte no somos La estación de radio Más importante Por internet De América Latina Haciendo caso A lo que nos dicen Por acá El señor Daniel Dice ¿Van a subir programas En su canal De Exo Sapiens? Sí Tienes una deuda Tengo una deuda La banda está inquieta ¿Cómo ha estado? La banda está inquieta Su sexualidad ha despertado Ok ¿Cómo? También sí ¿Por qué no? No sé Eso me ocurrió Ese psicométrico Va a ser una maravilla Ese psicométrico Como he ¿Cómo se llama? He estado en medio De una mudanza Me ha sido muy difícil Trabajar No tengo ni espacio Para poner la compu Pero les prometo Que para el próximo domingo Van a estar en línea Los dos Ahí está De hecho Quien me lo preguntó Se llama Daniel Decatan Él es buena persona Siempre pasa datos De Argentina Daniel Decatan Exacto Le mandamos un saludo Saluda a Daniel Decatan En el video Es la banda La banda ¿Nos estamos grabando? Sí Absalúdalo Hola Hola Daniel Decatan Te dijeron buena persona Siéntete orgulloso Listo Por acá Le mandamos un saludo A Giru Muy 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 apretado Y celebramos una vez más Como siempre Como cada jueves Su ecléctica automática El espacio más chingón De música De este Humilde lugar Y eso ya es mucho decirse Según yo Según mis gustos muy personales Pinche Giru Eres un genio Hablando de su música Que pone muy buena música En su programa Ajá El otro día Comenzándose Creo que dos emisiones De invasiones En Buen Día Gorilas Ajá Pues ahí está Es fascinante Véanlo Listo Recomendaciones musicales Oye que bonito que escuches No FM Nader Sí siempre lo escucho Estoy muy conmovido Qué bonito Nader De verdad Sentí cositas en mis ojos O sea no lo escucho Algunas gentes Llaman eso Empatía Sí Pero yo sentí Yo le llamo cositas en los ojos Porque he descubierto Y he reafirmado Que uno de mis Uno de mis Grandes pasatiempos Es cargar cosas Me encanta cargar cosas Como de mudancero amateur Me fascina No mames Vienca Eres una santa Es lo único Que tengo que decir No 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 Pero hay que reconocer Que sí es muy bello Reconocer esas cosas En ti mismo O sea saber esas cosas De ti mismo A mí lo que me late Es cargar cosas Es cargar cosas Claro Así como hay otras gentes Que dicen Nunca cargo nada Lo detesto Me fascina cargar cosas Mover Clasificar Acomodar Ahí está La doñita de las plantas Te dice que bonita Y que dice Cuidado Es real Si le dan la mano A exosapiens Para hablar de películas Los devorará Como un alien Ya lo vimos Mi querida Mi querida Bianca Ya lo vimos Ya lo he hecho el otro día Hablando de sagas Aunque no es una saga Pero estuve buscando Conexiones entre las cintas De Tarkovsky Para ver si entre cada cinta Hay un universo compartido Pero al parecer No lo logré Rusia no será Ese universo compartido Sí Pero más allá Que hay conexiones Entre cada película Entre personajes O ascendencia y descendencia De cada personaje Ok Y no, no la hay Listo Es muy enfermizo ese ejercicio Nunca lo hagan Listo señores y señores Por acá también está El señor Ozyman Díaz Ya escuchando el faro Al faro de conocimiento Exosapiens Léase con voz ñera Ok Gaby, ¿tú te manejas una buena voz ñera? Eh, no sé A ver, Dí Ya escuchando el faro Del conocimiento De conocimiento En voz ñera No, ya Ya escuchando No Ya escuchando el faro Del conocimiento No, pero ese es como ñero Pepe el toro Es que ese es mi ñero Mi ñero es un cine de oro mexicano Sí, también pensé en eso Me falta mucha calle No, eso no es ñero en realidad Ah, y después dice Es de que no sé si se pueda Que en el mes de septiembre Puedas hacer un Ah, esta es la parte ñera Es de que no sé si se pueda Que en el mes de septiembre Puedas hacer un especial Como de Historia de México Así como los especiales De rusofobia y ranofobia Estaría muy chido Podría ser Pero estamos Está en la lista Porque tenemos pendiente Sinofobia Que hay que prepararnos Psicológicos Sí, sí Sí Igual sí ¿Te das cuenta que le tenemos Mucho miedo? Y traer gongs Cada semana Antes de que termine el programa Fuera del aire Es así como ¿Y la próxima semana qué? Y hay un pequeño silencio En donde alguien va a decir No, pues qué onda con lo de sinofobia Y alguien dice Y de repente nadie dice ¿Qué tal si hablamos de alguien? Y recomendar un ciclo de cine De Golden Harvest Con películas como El boxeador borracho ¿El boxeador borracho? De Jackie Chan Ah, no Es buenísima Es increíble Nada Dame tu mano Drunken ¿Cómo se llama? Drunken Master Drunken Master Drunken Master Maestro Hay otra increíble Increíble Jackie Chan visita Australia Y tiene un koala Es fascinante Es un gran maestro Eres un gran fan de Jackie Chan Entonces Lo era hasta que llegó a Hollywood Son dos etapas diferentes Sí, sí, sí Y también de las películas De Golden Harvest Pero de verdad Raymond Chow y todo De verdad, de verdad, de verdad Drunken Master Por favor, véanla Es una enorme película Es extrañísima Y es increíble Por acá Osimandías dice Ya escuchando Ah, ya lo leí ¿Qué más tenemos por aquí? Joaco Nos manda Una Bonita ilustración De Kissinger El hombre ilustrado Y con todos los tatuajes De sus tropelías En la espalda Como haciendo referencia A este famoso cuento de Ray Bradbury Ray Bradbury Hablamos hace poco De Ray Bradbury Hubiéramos De haber sabido Junto a Kissinger Con Ray Bradbury Ahí está Ahí está Por acá ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Se nos acabaron Las interacciones Mis queridos amigos Le mandamos un saludo También al señor Diego Inbox Mejía Y le pedimos paciencia Calma Y Respiración Porque estamos Terminando el programa No podemos atenderte En este momento Mi querido amigo Pero en nuestro corazón Está pendiente Esa comunicación No te Desanimes La acabas de escribir Hace 30 segundos Es lo único Que tengo que decir al respecto En fin Señores y señores Muchísimas gracias Mi querido Nader Antes de que nos despidamos Nos pedían por acá Un pequeño resumen De la trayectoria Del señor B Brzezinski Bueno llega a Canadá En el 38 Donde su padre Es ¿De dónde llega? De Varsovia Escapando de la segunda guerra mundial No de hecho no De hecho no Llega en el 28 Perdón Pero no escapa Todavía no empieza la segunda guerra mundial Todavía no escapa Ah llega en el 28 Le toca ¿En qué año nació entonces? Ah no Nació en el 28 Perdón Llega en el 38 Pero todavía no es la Todavía no es la invasión Ok Ajá Su padre es consul De Polonia en Canadá Posteriormente pasa a estudiar Al sol estadounidense Donde su rusofobia se acrecenta Se dedica a demonizar a Rusia A través de sus textos En diversas universidades Y diversas publicaciones Es reclutado por el gobierno estadounidense Vas a formar parte Del personal diplomático Más bajo Va ascendiendo peldaños Hasta que crea La comisión trilateral Donde recluta Un gobernador llamado Jimmy Carter Posteriormente Jimmy Carter Le va a devolver el favor Durante su administración En la presidencia Donde va a nombrar A Kissinger Asesor de política exterior Y ¿Dijiste Kissinger? Perdón A Brzezinski A través de su Como asesor En política exterior Sus invasiones Injeresas Más renombradas La de Afganistán Por supuesto Nicaragua O sea que De una u otra manera Él creó a Rambo Él es el padre de Al Qaeda Bueno, sí, también Y Rambo 3 La versión no editada Recuerden que agradece Al final Ponen un mensaje Agradecemos A los muhaidines A los heroicos A los heroicos muhaidines Que se van a convertir En la postre En Al Qaeda Él mantiene conversaciones Prácticamente abiertas Con Osama Bin Laden En ese momento Un playboy Saudí Que tiene un renacimiento Espiritual Y se dedica Ahora a patrocinar Terroristas De distintas partes En Afganistán Para ir en contra De la URSS Y posteriormente En contra de Estados Unidos Aunque hay diversas Facciones de Al Qaeda Una va a servir Para Estados Unidos Y otra va a ser Antagónica a Estados Unidos El punto es El punto es que se mantiene vivo Siendo asesor De la Casa Blanca En distintas administraciones Incluyendo la de Obama El frago En cierto sentido La invasión Y destrucción De Siria Por parte De tropas mercenarias Vinculadas a Estados Unidos A Turquía A Turquía A Turquía A los Saudí Y finalmente En 2017 Después de ver El ascenso nuevamente De una Rusia poderosa Y los vínculos Entre Rusia China Irán a acrecentarse Bresinski Iba a morir En el 2017 Y va a pasar A la historia Junto con Kissinger Como uno de los peores Bueno, exitosos Para el imperialismo estadounidense Pero uno de los peores Genocidas Un autor Un autor ¿Cómo cuántos le calculas En el lomo? ¿A todos ellos? ¿A los dos? A Kissinger le calculabas 14 millones, ¿no? Yo 14, 15 millones ¿Y al señor B? Al señor B Menos No rompe el récord De Kissinger Yo creo que unos 5 millones ¡Ah, qué chafa! O sea, cataloguemos No le echó ganas En los últimos años En Afganistán Han muerto Entre las La ocupación estadounidense Y la guerra Y la guerra Por la conquista estadounidense De diversas regiones afganas Ahí por lo menos Murieron un millón O sea, imagínense Oh my God Sumado a esto Los conflictos En Centroamérica Patrocinados con droga afgana Por la gracia de Estados Unidos Etcétera La maldita droga Sí, estamos Bajo personajes Que tienen una cifra Aterradora Y esa cifra Se podría acrecentar En los próximos años Porque este John Bolton Tiene ganas de romper el récord ¿Sí? ¿Tú crees? Sí Oh my God Y es menos inteligente No, es una bestia Ese tipo ¿Ah qué? Hay una entrevista Hay una entrevista A John Bolton No sé en qué medio gringo Se la hace En Fox News En BC O CNN No sé Pero que después De que da como su cápsula Porque está invitado A hablar de geopolítica Entre comillas Lo utilizan Para presentar Un producto De estos que hacen ejercicios Que venden En infomerciales En la tele ¿What? Sí Entonces el asesor De política exterior Estadounidense De pronto está Moviéndose Haciendo un aparato Mentira ¿En serio? Te lo juro Qué horror Entonces esa es como La historia De la Entre comillas Diplomacia estadounidense Gente que no sabe decir no Que acumula todo su rencor Y tiene la posibilidad De soltarlo En el mundo entero A diferencia de otros Que solo se le pegan A sus hijos Por ejemplo Mucho más sano Justamente Ahí está Ahí está señoras y señores En fin Nos despedimos Les agradecemos Profundamente Su participación Su atención Su escucha Ante todo Su escucha Le mandamos un saludo A Mariano Que dice Programón Felicitaciones a todos Un deleite Escucharte Cristian Gracias por tu conocimiento Y valentía Va de nada También estamos Gabriel y yo aquí Cotorreando Chido Tu cotorreo Mariano La neta es que Pues se entiende ¿No? Se entiende Está bien Está bien No me lo voy a tomar personal Así son las cosas Está bien Está bien Eso es Benjamín No tomándose Hablando de eso Hablando de medios Nos censuraron Hispan TV todavía ¿Todavía? Cerraron el canal El canal original de YouTube Tuvieron que abrir otro No Platicábamos de eso La semana pasada Sí pero ahora ya cerraron el canal Ya no dejan subir videos ¿En serio? Sí Maestros Por acá también Oximandías dice Sinofobia va a ser un programazo Mil gracias Van a ser Va a ser como 20 20 programazos Uno por dinastía No 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 Va a ser una locura Hay que sistematizar eso mejor Banda Tontos 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 Eso es Ya ves Rompimos a Nader Nomás el mencionarlo Sí No ya se asustó Se asustó un trailer Ese es Nader Expresando su preocupación Viviana Holandice Por acá Muy buen programa Como siempre Buen fin de semana Todos A descarriarse Pues ya que Listo señoras y señores Seguiremos tu consejo Nos despedimos Muchísimas gracias Mi querida Gabriela Muchas gracias Nos escuchamos mañana Mi querido Cristian Muchísimas gracias Gracias Gaby Gracias Benjamín Muchas gracias por venir Fue un gran programa Gracias a todos Te queremos mucho Gracias al mundo A la vida ¿Qué te ha dado tanto? Que me ha dado tanto Te dio una novia Una novia Una novia preciosa Una vida llena de Iba a ser de lujos Pero no No tantos Un suegro con un buen corte de cabello Un buen suegro con un buen corte de cabello Retro Muy retro Te dio unos buenos lentes Unos buenos lentes Rey Iván Cómprenlos en la plaza En la plaza de la óptica Y en motolinía Y afuera de metro Allende Ahí está señores Señores nos despedimos Tengan muy buena tarde Esto es 9 FM Todo menos miedo Se quedan en su juebebes Aquí en su estación de confianza Anuncio parroquial Rapidísimo Hoy a las 7 de la noche La GAM Galería de Arte Mexicano Abre sus puertas Con una importantísima Exposición Por favor Dense una vuelta En nuestras redes sociales Está toda la información Hoy lo vamos a volver a promocionar Para que no digan Que nada más Les estamos soltando así Datos a la ligera Mientras tanto Hasta luego Tengan muy buena tarde Y por mi parte Solo me queda decirles dos cosas Va por Juana Va por Emilia Y sigan siendo contundentes Sigan siendo arenosos Sigan siendo soleados Porque el mundo necesita gente como ustedes Hasta luego Tengan muy buena tarde